¡Hola! ¿Cómo andan todos ahí? Hoy, en esta tarde especial, me traje todo acá adentro porque como empezamos con un día que parecía que iba a llover y no sabía entonces dije, lo hacemos adentro, pero dentro de muy poquito vamos a hacer todo esto directamente en la huerta, en vivo y en directo con muchos consejos para que lo puedas aplicar en tu huerta Bueno, veo que somos un montón, estaba viendo recién 121 en vivo, denle ese like que me ayudan un montón para que se comparta mucho más este vivo y quiero que cada vez seamos mucho más así que un like ahí abajo y me ayudan un montón Hoy, en este vivo, vamos a hacer una huerta directamente en un cajón para que no solamente puedas cultivar y traje un montón de plantas como pueden ser los tomates, las lechugas, por ahí también traje albacas le vamos a meter plantas aromáticas y también plantas de flor para que se forme un mini ecosistema adentro de un cajón para que puedas cosechar un montón de comida Empezando con todo esto, te voy a dar las características del cajón que vamos a usar y se me saltó, me olvidé de comentarte, para toda la gente que se está suscribiendo al canal o que son nuevos en el canal, siempre hago una hora primero de todo esto que vamos a ver ahora, que en este caso, como les decía, va a ser el cajón este que vamos a armar la huerta y después, mientras tanto, ustedes van haciendo las preguntas en el chat Flor me las va copiando y para la última hora, trato de responder la mayor cantidad de dudas para que todos se puedan ir en este sábado especial con todas las dudas resueltas y puedan hacer un cajón para que se llenen de plantas y específicamente, hoy vamos a hablar de los tomates y de los pimientos para hacerlo todo en este cajón vamos a ver y voy a cambiar por acá acá lo tengo el cajón que antes que nada antes que nada vamos a ir primero con un cajón que está totalmente sin nada vamos a arrancar con este porque esto, la idea acá es tratar estuvimos con Flor yendo de verdulería en verdulería para ver si nos conseguíamos algunos cajones reforzados acá la idea es tratar de tener y fíjate que existen muchos tipos de cajones en este caso, traté de buscar que tengan unos espacios bastante grandes porque a todo esto, a hoy, lo vamos a usar para hacer directamente en este cajón un cultivo colgante en todo el sector que está por adelante la idea es tratar de buscar una madera que sea bien resistente y por lo general, no estoy impermeabilizándolo con ningún barniz con nada por el estilo si le podemos poner a estos cajones le podemos llegar a poner y aplicar algún aceite de coco o alguna cera de abeja pero como es muy caro todo eso lo que vamos a hacer hoy es a todo este cajón lo vamos a cubrir con un nylon pero antes de eso una de las recomendaciones y ya vamos a empezar es en el fondo ¿ves que tenemos todas estas aperturas por acá abajo? lo que le suelo hacer es ponerle cartón arriba de todo esto y por sobre el cartón le vamos a poner todo el nylon este es el cajón voy a salir levantando todo esto y acá tengo con el nylon puesto que esto ya lo hice antes porque nos iba a llevar un poquito de tiempo ¿cómo agarras el nylon? esto es con lo que tengas en casa en este caso lo hice todo con una engrampadora para más que nada para la parte práctica y poder mostrarlo ahora pero si no la forma más fácil dejas que el nylon salga del cajón que queda así por afuera y a medida que le vamos a poner la tierra cuando lleguemos bien hasta arriba de todo a ese nylon lo doblas por acá y con la presión solamente de la tierra ya te queda bien ubicado puntos importantes para este cajón en cuanto al drenaje espero que se vean con una tijerita perforaciones más que nada en el sector por donde tenemos estas aperturas acá bueno por acá se ven los cartones que le puse ¿ven? esto más que nada para ayudar a que el nylon que le ponemos que son las bolsas de recibos directamente no se me estén saliendo por acá en este caso siempre vamos a tener la acción del agua que nos va a llegar al cajón esto va a ayudar también a la descomposición a futuro del cajón pero la idea principal es tratar de protegerlo lo máximo posible una vez que ponemos esta bolsa la perforo como te decía por abajo y también le hago unas pequeñas perforaciones más o menos desde el fondo hasta arriba unos 10 centímetros esto más que nada porque en todo este sector que tenemos por abajo alrededor de todo este cajón le vamos a poner algún tipo de material que puede ser por ejemplo y acá lo traje que ya lo voy a empezar a poner palitos hojas secas todo esto más o menos para hacerle una capa aproximadamente de 5 a 10 centímetros como mucho le podemos poner también viruta no te recomiendo la serrín porque la serrín es muy finito y se compacta mucho en el caso que llegues a tener a serrín que hoy con PRI estuvimos haciendo ahora lo vamos a deparar un ratito que les voy a adelantar una cosita que estamos haciendo con PRI que es una locura la viruta lo que tiene es que al quedarnos más espacio tenemos mejor aireación y eso nos va a ayudar a que se descomponga y a su vez a que las raíces lleguen hasta el fondo más cosas que traje por acá si tenés pedacitos de corteza de pino en este fondo le vamos a hacer esta capa principalmente que sean restos vegetales y por así decirlo duros pueden ser estas maderas como te comentaba la viruta las hojas me funcionan espectacular como lo vimos muchas veces en la frutilla todo eso va a ayudar a que tenga una descomposición muy lenta y como al cajón le hicimos perforaciones a este nivel acá a este nivel esto va a ayudar a una mejor aireación y como va a ser como principalmente son todas ligninas celulosas todo origen vegetal que está seco se descompone un poquito más lento y esto nos ayuda a una fertilización a futuro más que nada todo esto me interesa porque en el cajón este así como lo ves otro punto importante antes de llenarlo con tierra vamos a definir cuál va a ser el frente el frente del cajón y con el frente me refiero que en mi caso va a ser este que es la zona a donde más sol va a recibir porque de esta forma yo voy a orientar todas las plantas que vamos a poner acá adelante más las que vamos a poner desde atrás hacia adelante por arriba porque esto va a ayudar a que las plantas no se estén dando sombra y ya tomé la decisión que por atrás de todo no voy a poner ninguna planta esto va a ir contra una pared para que el sol lo tengamos todo de frente en esta U todo por acá entonces a esto y como te decía lo vamos a ver en vivo hoy le voy a hacer toda esta capa y fíjate como le pongo los palos directamente así como está vamos a ponerle otro poquito más por acá me voy a concentrar más que nada en este fondo en el de atrás donde va a recibir menos luz porque como acá voy a poner las plantas que van a estar más altas en el fondo principalmente los tomates los pimientos voy a querer toda esta materia orgánica que se va a descomponer porque las raíces van a llegar bien rápido al fondo y quiero esa nutrición bien fuerte y le pongo un poquito más por acá atrás ahí en la cámara se ve espectacular yo acá tengo que trabajar desde atrás y mirar por la pantalla como andamos ahí perfecto ahí es como está entonces una vez que tenemos esto voy a ir con la tierra y acá lo tengo Aarón que me está ayudando porque la idea ahora va a ser tratar de llenar todo esto con tierra ahora te voy a mostrar el compost que estoy usando vamos a tratar de llegar hasta la mitad alcanzame que está de abajo esto van a ver después vamos a ver cómo avanza este llenámbro también y este otro lo que te voy a dar ahora también me lo llenas con tierra lo voy a dejar hasta acá lo que voy a necesitar son rollos de papel el tubito ahí por acá está un poquito más llename los dos con tierra entonces acá atrás así como lo tengo esto que estamos usando acá es una tierra negra en este sentido no quiero complicarla mucho con la tierra la que vos tengas en casa la que puedas comprar si tenés compost es mucho mejor los puntos principales para el sustrato como lo vamos a hacer en contenedores es primero que cuando lo apretemos de esta forma fíjate lo que pasa todo se vuelve a salir lo apretamos y tenemos que necesitamos en realidad esto porque al apretar al apretarlo acá si ves y yo lo suelto esto lo que nos permite es que por ejemplo en una planta de tomate como esto va a crecer muy rápido hacia abajo también las raíces crecen súper rápido si tenemos un sustrato que nosotros lo regamos y vemos que no cae el agua que se compacta esto lo que me va a estar haciendo es asfixiando las raíces no me va a estar permitiendo que crezcan bien entonces eso me va a estar frenando todo el cultivo de estas plantas por eso voy a estar buscando tener este sustrato bien suelto y antes de empezar con todo esto para empezar a poner las plantas esperen que estoy sacando acá un tubito de papel vamos a empezar primero con las frutillas esta que tengo por acá y esta otra estas frutillas así como las ves son todas frutillas que empezaron directamente desde semilla ahí está con eso está bien te voy a mostrar si pero llenaron más allá fíjate acá tengo todos los estadios de las frutillas todo esto empezó a partir de una semilla si quieren ver bien los videos como hacer todo este proceso abajo en la descripción o si no buscan en el canal como hacer la siembra de frutillas y anda espectacular ¿por qué le digo que vamos a empezar con las frutillas? porque son las que van a ir al frente vamos a correr el cajón y la cámara son las plantas que vamos a poner acá adelante como acá tenemos el nylon voy a correr la otra planta si no se me caen ya perforé este nylon yo acá tengo para entrar que lo puedo girar para que vean y voy a usar un vieron los tubitos de estos de cartón lo voy a cortar para que me quede más prolijo lo abrimos hacia la mitad porque acá vamos a poner la planta de frutilla y voy a empezar con esta porque la idea es pasarla por estas perforaciones que ahora lo vamos a ver mirá lo que es esto de raíces en este caso estas plantas están totalmente enraizadas y la idea es que estén que las pongamos por delante donde va a venir la luz que va a ser justamente por acá fijate lo que hago voy a tratar que se vea lo mejor posible con esto ya está bien en envuelvo todas las raíces así para protegerlas lo enrosco bien así y esto lo vamos a pasar por estas perforaciones voy a dar vuelta al cajón para que veas como será todo este proceso espero que se vea bien si mira ves lo pasas así entonces esto está pasando entre medio de las dos maderas y estamos protegiendo todas las raíces esto es muy importante y más que nada en las frutillas abrimos bien todas las raíces y en este caso cuando estamos trabajando acá que yo por ejemplo en este estudio tengo mucho calor las voy a mantener bien regadas hasta que ponga la otra frutilla esto es importante porque como ya nos estamos acercando a épocas en donde tenemos mucha más temperatura si a esto lo estamos haciendo en días que hace mucho calor es muy probable que muchas de las raíces se nos terminen secando y como siempre les digo la raíz que más se seca más rápido es el pelito absorbente y al secarse todo esto estamos retrasando no solamente el crecimiento a nivel radicular sino que también todo el crecimiento de la planta vamos a meter todas estas raíces acá adentro y lo mismo hago porque la idea va a ser poner dos frutillas adelante abro acá el nylon y ahí va entrando yo por acá me estoy guiando como les decía por la cámara acá adelante y ahora vamos a darlo vuelta para que vean del otro lado cómo sería estoy poniendo estas dos porque esto va a crecer bien grande la idea es que todo el frente esté con las frutillas y ahí ya las tengo espectacularmente bien ubicadas voy a rociarlo de nuevo por acá atrás y ahora sí vamos a ir y lo doy vuelta una vez más para después seguir con todo el crecimiento con todo el armado de este cajón fíjate cómo me quedaron las raíces las voy a ubicar bien por adelante y después vamos a empezar a tapar principalmente las dos raíces de estas plantas esto está bueno hacerlo porque muchas veces al cajón lo usamos directamente para que nos quede todo el cultivo vertical pero no aprovechamos los laterales entonces esta es una muy buena forma para en este caso y como ya estamos en primavera que es la mejor época del año mira cómo nos queda esto ahí ya tenemos una parte y a esto mismo lo podés hacer por ejemplo en el otro costado le pones dos plantas más de frutilla y en el otro costado haces lo mismo estas las pongo acá adelante porque son las que más sol van a recibir y ahora nos vamos a ir hacia atrás del cajón que en este caso es donde vamos a poner los tomates ahí se ve bien y acá con los tomates voy a dar un par de consejos importantes para acelerar todo este crecimiento acá tengo las plantas hoy tengo las cámaras corridas habrán visto porque el tema es tratar de ubicar bien este cajón el tomate como va a ser la planta más alta de todos lo voy a poner bien atrás del cajón acá ya acá va viendo el cajón acá abajo tengo las frutillas que acabamos de poner y atrás de todo vamos a poner las plantas más altas para que de esta forma crezcan bien verticales y que no estén en la sombra de las plantas que vamos a tener adelante mi idea para tener un poquito de todo en el mismo cajón va a ser poner del lado izquierdo un tomate y del lado derecho un tomate y del lado izquierdo que no los encuentro un pimiento ¿me traen uno Flor? no traje un pimiento y acá vamos a poner el pimiento un ají la planta que tengan porque como las dos van a crecer bien verticales entonces que me traigan un ají que están afuera no los traje para que las dos crezcan bien verticales una al lado de la otra y para darle espacio a las dos plantas a estas las podemos como tutorar más hacia este lado y al ají y pimiento los vamos a poder tutorial para el otro lado recomendaciones para el tomate una vez que los saques de la macetita vamos a tratar están justo regados de enterrarlos si nosotros vemos que las raíces salen a esta altura le vamos a dar más o menos unos 5 a 10 centímetros que esto nos quede bajo tierra no importa que tengamos estas hojas se van a terminar cayendo acá todavía le queda un cotiledón las dos primeras hojas verdaderas que aparecieron pero en todo este tallo si lo enterramos así van a ser mucha mayor cantidad de raíces y esto nos va a ayudar a acelerar todo este crecimiento del tomate y vamos a ir por acá atrás y vamos a la otra cámara ahí está genial gracias acá me trajo flor me había olvidado de los pimientos acá a ver ahí se ve ¿ves cómo está esta? mira cómo la enterré ¿ves cómo queda? no importa vamos a ver más acá no importa que me hayan quedado esas hojas abajo se las podríamos haber cortado antes pero bueno no va a haber ningún problema en esta esquina tenemos el tomate y por otro lado vamos a poner un solo ají del lado contrario para tener un poquito de todo cosechar tomates cosechar pimientos morrones como le llamen en el lado izquierdo esto más que nada al tener distintos tipos de plantas en el cajón nos va a ayudar también a crear todo un microclima mira lo que es esto de raíces espectacular en este caso vamos a tratar de respetar si la la altura que tiene con respecto a la tierra el cuello de la planta porque esta no se comportan tanto como un tomate no nos van a estar dando raíces por arriba como te decía al tener mucha variedad en un mismo cajón y a esto lo vamos a ver a medida que vaya evolucionando todo el cultivo ¿me alcanzaste una tierra más Aarón? vamos a tener distintos tipos de aromas con las plantas distinto tipo de flores y esto nos va a ayudar a que tengamos polinizadores a que vengan abejas vengan ponele más en aquella ponele más allá y esto va a hacer que nos aumente van a ver la cantidad de de bueno abejas vienen bastante de esta forma ahora voy a correr para acá ahí está ya tenemos el tomate por atrás el pimiento por atrás las plantas más altas y a todo esto para ayudar a control de plagas le podemos agregar más que nada que todavía no no aparecieron en este caso le voy a poner los copetes que esto los hacemos a partir de semillas germinan muy bien y como es ayudan todo más que nada el control de la tierra generan olores gracias cargales más allá por el ruido si generan estas plantas estas específicamente nos van a generar aromas a nivel de las raíces y esto va a ayudar a todo el control de plagas por abajo de la tierra en este caso las flores para que estén bastante más equilibradas acá traje una sola la voy a dejar en este centro para que me quede por acá la podemos poner más un costado y al tomate lo vamos a asociar con albahacas vamos presentando primero toda la huerta que vamos a armar la albahaca es una planta que nos va a crecer bastante alta entonces la podríamos correr tal vez un poquito más para el centro para llevarla a este sector y siempre asociado con el tomate esto nos va a venir espectacular ya las voy a sacar así las vamos poniendo por acá y por acá la albahaca es otra planta que si llega a estar bastante alta las podemos enterrar un poquitito más porque son plantas que también nos pueden llegar a sacar raíces laterales esto vamos a esperar bueno creo que todas las semanas voy a subirte un video aunque sea cortito para que veas cómo va evolucionando todo esto todas las plantas que larguen olores como pueden ser las albahacas estos copetes estaría bueno que ahora no traje poner una por acá atrás estaría bueno poner una caléndula porque la caléndula me va a ayudar mucho a la atracción de los pulgones porque viste que la caléndula una vez que la pones en la huerta los pulgones se van ahí y viven prácticamente adentro de la caléndula y no salen más de ahí más que nada para evitar que a los pimientos a los morrones a los ajíes se nos estén yendo todos los pulgones ahí va le pongo un poquito más de tierra entonces hasta ahora tenemos los tomates estos pimientos la albahaca flores que en este caso bueno le pusimos el copete y que no puede faltar nunca en una huerta y que acá dejé todo el espacio de adelante para ponerlo y que nunca nos esté faltando y son las lechugas como la lechuga es una planta que no nos va a crecer mucho en altura y como la vamos a ir cosechando a medida que las hojas grandes de abajo se vayan desarrollando vamos a dejar todo el espacio más libre de adelante de todo en este caso tengo estas verdes que están espectaculares y voy a ponerle tierra acá así hacemos bien el plantado de estas lechugas este cajón así como está va a ir directamente al sol acá esto quiere mucho mucho sol y nos vamos a poner estas lechugas siempre la herramienta más útil para mí en todo esto lo voy a dejar por acá el tenedor y vamos a ponerle estas que están grandecitas acá voy a poner unas tres adelante si te gusta por ejemplo la rúcula también es una planta que crece mucho y bien rápido la vamos a poder estar sacando bastante seguido porque cuando una vez nos entre en floración ya la cosechamos y no va a haber ningún problema nos va a dejar espacio libre para hacer más que nada una rotación sería y lo que te recomiendo en cuanto a las lechugas fíjate que justo acá tengo cuatro plantas voy a usar las cuatro ahí se ve mejor mira los tamaños mucho más grandes más pequeñitas entonces acá siempre y esto no solamente para el cajón cuando estés haciendo en la huerta lo mismo intercala una grande con una pequeña vamos a hacer así grande pequeña pequeña y grande las vamos a intercalar así grande pequeña grande y pequeña acá sí vamos a respetar la el cuello de la planta un poquito más por arriba lo podemos hacer no va a haber ningún problema y a estas las pongo bien acá adelante porque van a recibir mucho sol se van a desarrollar en todo este sector que después los voy a poder estar cosechando sacándole más que nada las hojas no cortando toda la planta y estas últimas dos a todo esto también le podés agregar plantas aromáticas por ejemplo si te gustan los oréganos que ahora acá no traje pero tengo unos de semillas que hicimos todo esto lo podés podés aprovechar viste todo el lateral del cajón porque esto nos va tenemos mucho espacio y acá por ahí tal vez le voy a poner para que se vea un poquito mejor ahí como vamos a tener mucho espacio en todos los laterales entonces aprovechenlo le hacen la perforación como hicimos con las frutillas que nos quedaron acá adelante en los laterales y podés poner por ejemplo un tomillo del lado derecho un tomillo del lado izquierdo y así te vas armando tu cajón y uno de los puntos más importantes en este caso va a ser la alimentación la fertilización porque son muchas plantas en este cajón te lo voy a levantar para que lo compares es un cajón lo voy a levantar no sé si lo voy a poder levantar si mira lo que es este cajón lo que te recomiendo una vez que ya estén puestas todas las plantas lo tengo por acá que le vuelvas a poner una capa muy finita de hojitas pero ¿saben lo que me faltó? a ver si adivina lo que me faltó que lo traje por acá atrás voy a correrlo todo ¿qué es lo que le puede haber faltado a este cajón? que ya me lo estaba olvidando lo voy a sacar por acá los recultivos estos no pueden fallar nunca muchos de los espacios que nos quedaron libres y les presento los recultivos para los que no los conocen serían todas las bases de las cebollas por acá tengo un puerro que lo voy a sacar ahora estos están cultivados directamente sobre hojas no, tengo un montón acá ahora te los paso a mostrar esto es una bandeja en donde le podés poner hojas secas o algún compost o una tierra apoyás todas las bases de los puerros de las cebollas y después solamente te queda esperar y mirá como se transforman en nuevas plantas así como las ves acá hay una base que ya está totalmente prácticamente se descompuso toda esto lo podés usar para consumir directamente la hoja si a la base de la cebolla la dejas terminás sacando cebollas hay varios videos acá en el canal que lo podés ver lo comprobamos y se forma totalmente una cebolla perfecta y lo bueno de los recultivos es que también nos van a mirá lo que son las hojas las hojas atraviesan las raíces atraviesan las hojas estos recultivos nos van a estar ayudando a generar también olores en toda la huerta y no solamente lo vamos a poder usar como alimento sino que también a todo esto nos va a estar ayudando también para la comida que la idea en un principio y lo voy a dejar para más adelante era armar cajones para distintos tipos de comida por ejemplo tenía la idea de hacer un cajón para sopas entonces acá pondríamos todas las bases de cebollas los puerros un apio podemos poner también por ahí y voy a poner uno más por acá al costado le corto estas hojas gruesas por acá este quedó un super cajón que ahora te voy a hablar del tema de la fertilización ahí está esto no te preocupes porque no es un cajón que hago ahora en vivo y queda acá y quedó y se murió eso te lo voy a mostrar hasta el momento en el que cosechemos los tomates en el que cosechemos los pimientos las frutillas las lechugas todo esto lo vas a ver como los tengo acostumbrados acá en miradas biológicas en donde hacemos desde el principio hasta la cosecha con un montón de cultivos y te venía hablando uno de los temas principales que tenemos acá uno de los temas principales es la fertilización como son muchas plantas en prácticamente esto es lo que tiene de bueno que debe tener casi unos 30 centímetros de alto este cajón o sea que está bien potente de sustrato por abajo tiene toda esta capa que le hicimos de palitos y de hojas que eso se va a empezar a descomponer y como las hojas las traigo acá como las hojas al descomponerse se van a terminar bajando el volumen baja totalmente es muy normal que veamos que en el cajón también vamos a ver una baja de todo el sustrato en principio ahora le voy a hacer lo voy a volver a cubrir con todos restos de hojas secas con o palitos secos para generarle una capa protectora porque lo que quiero ahora es que se genere todo el microclima principalmente de los hongos que va a ayudar a descomponer todas las hojas secas y es nutrición que vamos a tener en el caso que veas y no tengas más hojas o no puedas completarlo arriba y veas que baja el sustrato le volvés a agregar de nuevo tierra pero te aconsejaría en ese momento compost o lombricompuesto que le hagas una capita de unos 5 centímetros cuando ves que baja le volvés a agregar una capita más y eso es toda fertilización pura que le estás poniendo no llegas a tener hojas o viruta para poner en el fondo le pones directamente el sustrato como lo tenés en casa o el el si la tierra negra que tengas y cuando veas que todo este proceso va avanzando y ves que se baja le volvés a agregar esto porque te lo digo porque es muy normal ver que esto va a empezar a bajar el volumen por otro lado si tenés directamente como te decía recién que es todo compost maduro y es todo el sustrato así como está y vos ves que no baja lo que podés hacer y que funciona súper bien para alimentar todo es agarrarte una parte de un lombricompuesto que esté bien potente y a ese lombricompuesto le pones una parte de agua revolvés bien y con eso regás eso como les explico es un un fertilizante súper potente y más que nada natural porque como tenemos todos los microorganismos todos los nutrientes que nos quedan libres ahí esto nos va a estar ayudando a sacarlos porque todos los minerales en agua se disuelven rapidísimo al poner este lombricompuesto o compost directamente en el agua los liberás los sacás y al regar con esa agua es una potencia impresionante en el verano te voy a recomendar que a esa fertilización si se la podés hacer que sea más o menos una vez por semana para que todo esto evolucione mucho mejor acá la otra recomendación que vamos a ver ahora te voy a explicar para que ustedes lo vean es la fertilización que les estoy haciendo acá que creo que lo deben haber visto ay bueno no puse el video pero los que estuvieron vean ahí hice un fertilizante que lo tengo acá abajo vamos a ir con esto a ver acá esto que ven acá es un fertilizante que hice de pasto el video está publicado lo van a encontrar abajo también en la descripción y es un un fertilizante que lo haces en un solo día cuando cortas el pasto ahí haces toda la extracción en este caso ya hice la dilución y este fertilizante lo que tiene de bueno lo voy a dejar por acá atrás es que no solamente le vamos a sacar los minerales al pasto cuando terminas de cortar sino que también le vamos a sacar los azúcares porque cuando nosotros cortamos la hoja de una planta esta hoja está fotosintetizando producto de la fotosíntesis son azúcares pero no van a ir directamente a la raíz de la planta al momento de hacerle el riego esos azúcares alimentan a todos los microorganismos que tenemos en el suelo entonces te recomiendo que lo veas al video que después te lo voy a dejar acá que después te lo voy a dejar acá arriba para que lo puedas ver y si no la descripción es súper fácil y acá lo tengo ya diluido cuando está bien concentrado la idea es hacer la dilución una parte de ese fertilizante y una parte de agua para ayudar a liberar todos los para más que nada más que liberar para ayudar a desparramarlo bien por todo el sustrato y vamos a empezar con este riego esto ya una vez que entra en contacto con esta agua entra en contacto con esta tierra yo ya me imagino todos los microorganismos que están creciendo ahí que le llegan esos azúcares que vienen del pasto cortado eso nos va a hacer que se genere mucho mayor mucha mayor descomposición a nivel de todo este sustrato restos de hojas que pudimos poner en el cajón importante para este cajón una vez que lo armamos siempre vamos a tener como te decía recién este frente que es donde están las frutillas acá todo este frente va a ir para el lado donde tengamos el sol y la parte de atrás esto los armé más que nada para tenerlos contra una pared para aprovechar todo el sol lo máximo posible los tomates van a ser los que más rápido van a crecer entonces en este caso cuando ya tengan unos 30 o 40 centímetros ya los empezaría a tutorar con algún palito alguna caña para llevarlos hacia este lado los pimientos los ajíes como son mucho más lardos van a generar plantas también con una buena altura pero son plantas más compactas entonces a estas las haría ir hacia el otro lado de esta forma tendríamos todo un frente acá atrás ya cubierto con estas dos plantas que lo que tiene de bueno es que van a empezar a producir casi al mismo tiempo en cuanto a las variedades de tomate la que te voy a recomendar es que te busques algún tomate redondo algún cherry pero no los determinados los que quedan chiquititos peticitos buscate alguno bueno que se desarrolle si bien estas plantas de tomates cuando las ponemos en tierra y cuando todo esto lo ponemos en tierra las plantas van a crecer mucho más porque tenemos más espacio radicular la raíz puede inspeccionar un poquito más pero en los cajones alcanzan buenos tamaños como te decía y lo vuelvo a repetir porque es muy importante y es para que no se desilusionen en la huerta en cajón usen el compost líquido eso de poner una parte de compost o una parte del hombricompuesto en una parte de agua y riegan específicamente con eso lo que vamos a estar haciendo es que le vamos a mandar todos los nutrientes a un sector de la raíz y la raíz esa los va a poder absorber porque va a tener siempre un extra más de todos esos nutrientes cuando una planta por ejemplo está creciendo no estoy a aplastar nada acá está creciendo directamente en la tierra esto se ve mucho con el riego por goteo que si bien acá en casa lo tengo pero lo intercalo al riego con goteo con un riego común porque ¿qué pasa? si viene la gotita de agua y siempre viene para acá o viene acá el goteo y gotea acá gotea y gotea y gotea siempre va a estar húmeda esta parte la raíz va a venir hacia la zona húmeda y el problema que vamos a tener acá es que la planta va a sacar todos los nutrientes de este solo lugar siempre hablando que el goteo sea agua sola no agua con nutrientes que es lo que se usa a nivel comercial si esto lo hacemos en casa y al goteo no le ponemos fertilizante entonces vamos a estar extrayendo todos los nutrientes del lugar a donde cayó la gota lo que hago en casa es a veces no lo prendo y riego de este otro lado para que la raíz crezca en forma circular esto ¿por qué te lo quiero decir? porque y si lo hacemos en un riego normal la raíz siempre busca el lugar más húmedo pero principalmente acá lo quiero quiero que lo veas por el lado de la extracción de los nutrientes a mayor suponete que tenemos esta planta la pusimos en la huerta tenemos acá mucho nutriente y alrededor no tenemos casi nada la raíz viene hasta este sector que está acá porque la raíz no solamente explora la humedad sino que explora los nutrientes más que nada en el cajón antes del cajón en el momento en el que la planta la ponemos por ejemplo en una huerta en tierra directamente la raíz crece para cualquier lado porque lo puede investigar y usar perfecto en cambio cuando tenemos las plantas en contenedores ya sean estos tomates acá las lechugas los frutales en maceta la raíz está solamente contenida en ese envase y no va a tener la posibilidad de irse a buscar pero ahí es donde estamos nosotros y es donde tenemos que darle esa ayuda a la planta para que le crezcan buenas raíces pero que tengan todos los nutrientes como si fueran a estar creciendo en el suelo directamente y a esto lo logramos tan sencillamente como hacer esta dilución de una parte de compost una parte de tierra negra o una parte del hombro y compuesto en una parte de agua lo tiras bien alrededor de la planta y con eso estás potenciando totalmente todo el sistema radicular porque no solamente va a tener esa buena humedad sino que también van a tener todos los nutrientes que la planta va a necesitar y aclaro un detalle más para desde el punto de vista positivo y alentador del cultivo en contenedores pequeños cuando uno hace cultivo por ejemplo en hidroponia que tiene plantas en lugares muy pequeñitos como ahí se le dan todos los nutrientes directamente a la raíz se vienen plantas gigantes eso es lo que quiero que hagan acá con los cajones y van a ver que se puede hacer totalmente y se cosecha un montón así que bueno este cajón ya lo tengo listo después le voy a dar un riego extra más afuera pero esto como está como eran plantas que tenían buena cantidad de raíces va directamente ya al rayo del sol siempre teniendo en cuenta que las frutillas que están acá adelante estas ya las van a ver colgando con todas las frutillas para cosechar queden bien expuestas al sol la frutilla va también enraiza muy bien en todo el sector por arriba de la frutilla acá que sería por donde van a regar y que están justo las lechugas estas lechugas después tapan entonces mantienen sombra generan buena humedad las frutillas van a estar espectaculares y acuérdense siempre por adelante que es donde vamos a tener todas estas plantas rieguen con este preparado de una parte de lombricompuesto tierra negra o compost y una parte de agua para potenciar todas las frutillas como tenemos unos 30 centímetros más o menos acá en el sector que está acá adelante por eso puse estas plantas que no tienen una raíz tan grande van a andar bien y atrás de todo dejamos los tomates acá para que aprovechen toda la parte de atrás así que bueno esto es lo que les quería les quería mostrar tengan en cuenta como les comentaba que este cajón no termina acá esto sigue adelante los costados pongan aromática yo acá no le puse aromática por ejemplo un orégano en esta otra punta que caiga o aprovechen todos los costados o si por ahí tal vez pueden poner el cajón en un lugar donde tenga sol los 360 grados usen todo el cajón alrededor no se preocupen por poner mucho rieguen con ese fertilizante como les explicaba y a su vez a este cajón lo que les faltaría yo le pondría una caléndula por ahí adelante o una esquina o tal vez en un lateral para que crezca para arriba más que nada para que sea el imán de todos los pulgones y que queden solamente en esa caléndula bueno así como está voy a empezar más temprano hoy con la respuesta a las preguntas porque estoy seguro que vamos a tener unas cuantas voy a dejar ahí miren acá abajo esa que ven ahí es una rosa de gajos de los que hice el año pasado una naranja ya vamos a estar viendo todo eso es una locura y cuando quiera venir Pri un ratito si me está escuchando Pri vení con lo que tenemos que mostrar Pri voy a la parte a la sección de las preguntas que Flor me está mandando y empezamos a responder todo esto bueno empezamos por acá acá Blanca Chávez hola Martín soy nueva en el canal bueno bienvenida Blanca te voy a comentar para los que son nuevos que no hice la aclaración yo soy biólogo me dediqué hice la carrera de biología pero después con la orientación específicamente en botánica en la uva y esto del canal este que acabamos este canal que está tiene unos años ya pero empezamos en cuarentena con todo esto y bueno y es una locura que me encantó y la idea acá es cultivar todas las plantas siempre con algún toque de la biología botánica para acelerar todo este crecimiento y el objetivo final siempre es cosechar mucho creo que cosechen mucho 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 ahí estoy esperando a Pri porque tenemos una sorpresa que se la vamos a adelantar hoy ¿estás viniendo Pri? dale acá está Pri que hacía mucho tiempo que me pedían que venga a ver vamos a poner guarda las botellas Prichu que tenemos todos atrás ahí tenés para saludar a todo el mundo Prichu hola ¿qué me trajiste por ahí? a ver mostrá acá está la cámara miren lo que tenemos ahí hoy estuvimos sembrando eso con Pri en realidad esto lo usamos para sembrar ¿saben lo que se viene? hay que decirle vos ¿qué es lo que vamos a cultivar ahora? lo que vamos a cultivar son hongos vamos a hacer mira después limpiarlo con alcohol porque yo tengo todas las manos sucias vamos a empezar con el cultivo dentro de muy poquito estamos esperando que salgan son chírgolas lo primero que vamos a hacer cuando las empecemos a cosechar vamos a hacer el video este y todo a partir de las chírgolas que compramos directamente en el mercado miren lo que es esto estos ya están listos todos estamos haciéndolo en maíz para quedan espectaculares Prichu no así que cuando lo tengamos lo vamos a hacer ¿cómo es? ¿le mandás un saludito Prichu? chau dentro de poquito nos vamos a ver con Pri estamos preparando un montón de almacigos impresionante y quiero seguir con el comentario de Blanca ¿cómo puedo hacer plantas de limón cuatro estaciones desde gajos y algunas otras más? bueno Blanca mira me encantó la consulta por lo general fijate acá en el canal busca lo que quieras siempre y ponele miradas biológicas por ejemplo buscate esquejes de romero o esquejes de lavanda miradas biológicas ahí vas a tener un par de enraizadores hay uno que te recomiendo para probar que es el de canela con aloe vera que es un enraizante seco en polvo funciona súper bien pero en este caso lo que te recomendaría son primero dos cosas punto número uno si vas a hacer un limón a partir de esquejes ten en cuenta que no sea muy alto porque un limón a partir de un esqueje va a tener pocas raíces y si lo dejas ir muy alto eso un viento te lo puede tirar si va a ser para una maceta o lo vas a dejar pequeño no hay ningún problema la mejor forma en este caso es hacer algún acodo aéreo que ya lo vamos a hacer lo estoy haciendo con arándanos y ya que me lo planteas lo vamos a hacer con el limonero que tenemos en casa pero de todo esto lo más importante los esquejes de árboles tengan en cuenta eso que no sean muy altos porque en este caso en los frutales lo que se hace es se ponen semillas de cítricos salvajes desde una semilla tenemos la raíz principal la raíz pivotante que va bien hacia abajo esto nos va a estar dando un buen anclaje de la planta y por arriba después se injerta de esa forma tenemos un árbol que puede llegar bien alto y no vamos a tener problema con los vientos pero los esquejes eso hay que tenerlo muy en cuenta esquejes bueno en este caso el limonero lo podemos controlar pero por ejemplo esquejes de paltas hay que tener mucho cuidado porque la palta se puede venir muy alta y un esqueje nos larga todas raíces adventicias que no son como la raíz principal la pivotante que es la que ancla la planta y eso con un viento fuerte te lo tira abajo así que hay que tener en cuenta y cuidado con esas cosas con los esquejes así que bueno bienvenida Blanca espero verte dentro de muy poquito en unos vivos más Isaura Maldonado exactamente son bolsas de basura si son las bolsas negras las más económicas que tengas porque resisten bien durante todo el cultivo y una vez que todas las plantas crezcan al mismo tiempo van a me está saliendo todo el agua del cajón una vez que todas las plantas crezcan hacen todo un entramado con las raíces y no se pierde el sustrato eso vamos a ver para la época cuando tengamos que restaurar el cajón para ver que vamos a poner calculo que para mediados de diciembre por ahí yo siempre siempre Julieta yo siempre tengo problemas con el tomate se me apesta bueno Julieta dentro de muy poquito ya voy a estar subiendo los videos este año nos vamos a adelantar más que nada con el tema de arañuela que por suerte tuve un tomate que dejé de la temporada pasada un tomate colgante que hice que está muy bueno el método lo dejé también en la descripción al video para que lo puedan ver que lo tengo con un par de arañuelas estoy esperando que crezcan para mostrarles cómo combatirlas y cómo se comporta una arañuela porque no es una plaga tan fácil de combatir Luis Oliva mucho gusto un gusto también Luis ¿qué le puedo poner a las arañas blancas que atacan mis plantas probé muchas cosas y al poco tiempo regresan y a qué se debe bueno Luis bienvenido al mundo de las moscas blancas esto más que nada lo vas a encontrar mucho en los cítricos y acá en casa primero para no decepcionarte es algo que va a volver siempre una plaga que va a volver siempre tenés toda la parte química que eso bueno la recomendación si vas a usar algo químico que acá no lo uso pero son los sistémicos los insecticidas sistémicos que circulan por dentro de la planta así cuando la mosca va a chupar desaparece y después lo que me trajo buenos resultados es la combinación de extractos de los ajíes picantes eso los dejo macerar en alcohol si te atreves hay que hacerlo afuera para que no tenga mucho olor y si no en agua pero funciona mejor en alcohol y un poquito de jabón potásico cuando se hace la dilución del alcohol de los ajíes en agua y funciona súper bien el tema más que nada acá no estoy pensando para que no te o sea esto es un control que por ejemplo yo esto lo aplico pasa una o dos semanas y empiezan a aparecer las primeras y el problema que ahí como me preguntás a qué se debe es que están en todas las plantas de los vecinos en los ligustros acá tenemos el problema yo puedo fumigar acá mis plantas y todo eso pero y más como son componentes orgánicos hay que estar constantemente aplicándolos pero bueno ese es el precio que hay que pagar por algo orgánico que tenemos que hacerlos más constantes a todas las aplicaciones miribera acá ah bueno ahí está justamente le están respondiendo al jabón potásico exactamente el jabón potásico lo que tiene es que va a como rompe la tensión superficial del agua es como que las deja aplastadas a las mosquitas blancas pero eso lo va a controlar momentáneamente y después es muy posible que termine apareciendo es terrible la mosca blanca hola poro hola martín me retrasé con sembrar las semillas de tomate cherry tengo patio sería una maceta si estás totalmente a tiempo para sembrar si yo todavía algunos no los sembré y es más tengo unas variedades que conseguí en el supermercado unas tiras así de tomates cherry una al lado de la otra y como bueno no se consiguen a veces esas variedades me traje una bandejita que las voy a sembrar pero si estás recontra tiempo todavía recontra estás súper bien de tiempo no te preocupes así que a sembrar los tomates jose navarro me contagiaste siembro de todo lo que encuentro lo hago no como lo voy entendiendo de a poco las plantas mismas me van enseñando gracias genio bueno mira jose acá lo que te recomiendo para empezar la huerta los cajones son los recultivos busca directamente acá recultivos en youtube que ya lo tenemos es una palabra nuestra de miradas biológicas y andate a los últimos videos que ya están mucho mejor que los videos de hace años y el recultivo es muy sencillo o sea es recontra resistente el video que hice fíjate el último que hice de recorrido de la huerta ahí vas a ver los recultivos es debe ser dos metros por un metro cuadrado o sea dos metros por un metro así todo recultivo plantas te digo que deben estar alcanzando casi los 50 centímetros de cebolla puerro y no compramos más nada de verdeo porque se corta todo ahí y eso es lo que se trae para la cocina totalmente gratis a partir de las cebollas pero vamos fuerza que es todo así siempre es es aprender 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 y eso es lo mejor de todo a ver acá Nancy me preguntás acá si sirven los cajones de pescadería se pueden pintar los cajones con aceite quemado para que no se pudran tan rápido si lo podés pintar y también los de pescadería te sirven lo que te recomendaría es que los dejes unos días al sol más que nada o sea regalos bien rocialos con agua para que se laven y dejarlos secar al sol dos o tres días al sol fuerte del mediodía y no hay ningún problema aquí ahora hola hoy te he descubierto con un video de arándanos super revelador todos los videos mañana pondré en práctica varios consejos con arándanos y calas de colores espectacular mira aquí ahora si te gustan las plantas de las ornamentales fíjate que lo tendría que poner porque no lo puse todavía pero abrimos el canal nuevo de miradas biológicas ornamentales estamos viendo orquídeas calas helechos y un montón más y hoy llegamos ya a los mil suscriptores al canal ese o si no entra acá al canal de miradas biológicas a la página principal te vas para abajo y es el mismo logo pero tiene una florcita así que bueno te espero ver en el otro canal que pronto empezaré con los vivos vamos a empezar con orquídeas en el vivo ese en el canal ese y que más me quería ah y otra cosita más aquí ahora el arándano que sembramos hace para diciembre este año va a cumplir tres años todavía no llegó a los tres años ya tiene tres arándanos la planta a partir de semillas así que metele con todo que va a funcionar super bien ceba cebas espectacular la consulta ¿recomendás usar el lixiviado del compost al hacer el abonado líquido? mira ese es un tema espectacular si te lo recomiendo usar y que lo diluyas pero para que vaya directamente a la tierra nada de lixiviado arriba de la planta y menos arriba de las lechugas porque he visto muchas veces que se suele poner más que nada a esto porque lo digo porque un lixiviado de una compostera eso es crecimiento bacterias principalmente vas a tener protozos vas a tener hongos vas a tener mucho microorganismo y si bien la planta va a resistirlo pero si tiene un mal lavado la planta te estás comiendo todo eso entonces que vaya directamente a la tierra que es a donde tiene que ir y eso va a ayudar mucho más a potenciar todo el crecimiento de los microorganismos de este ecosistema que te estaba comentando hace un rato y lo potenciás mucho más si también sirven como potenciadores para iniciar una nueva compostera es una bomba de nutrientes más que nada para todo el ecosistema del suelo así que es súper potente eso es mucho alimento es más o menos como hice hace un tiempo atrás hice una cría de hongos para usar en las composteras y acelerarlo en ese caso era cultivo de hongos el lixiviado tiene todo esto y aparte que tiene un extra de alimentos ¿no? a ver acá Sergio Master casi siempre pongo ramas y hojas abajo de las macetas pero se compacta arriba y termina bajando mucho el nivel ¿cómo puedo solucionarlo? en ese caso Sergio lo que te recomendaría por ahí tal vez es todos esos palitos incorporáselo en todo el sustrato o sea hacerle la cama abajo pero incorporáselo a todo el sustrato ¿cómo hago? quedaron las tragas acá mirá esto acá lo vas a ver ¿cómo hago con las frutillas? quiero que vean lo voy a tratar de poner en la otra cámara porque tengo todo muy corrido acá vamos a ver si se logran ver mirá las raíces que tienen estas frutillas ¿ves? acá mirá ahí tenés hojas entonces está el cultivo de frutillas lo hago siempre con hojas están abajo de todo ya se compostaron prácticamente no se ven en el centro estaban esas como las que te mostraba recién acá mirá ahí pasó alguna semilla y arriba de todo también entonces al compactar y dar materiales que estén más bien dignificados pedacitos de palitos o de hojitas secas todo esto ayuda a mantener mucho mejor todo el sustrato vamos a ver ¿qué otra pregunta? voy para abajo porque si no así las respondemos en orden por acá una pregunta Zeus una pregunta el envase el recipiente de germinación de frutillas ¿lo puedo dejar arriba en mi techo de mi casa? hay un espacio y hay una calamina tragaluz ¿lo puedo? sí mirá Zeus ahí el objetivo de los almácigos y a ver acá tenemos algo sí mirá justo hablando mirá el método de miradas biológicas que tengo acá fíjense cómo van las frutillas acá el objetivo de estas frutillas ya me voy a tener que poner a trasplantar bueno en realidad se van a poner a trasplantar PRI cuando tenemos estas plantas se me salió una cuando tenemos los almácigos esto lo principal acá es que tengan buena iluminación pero que no tenga luz caliente o sea que no reciba el rayo del sol después en cualquier lugar que tenga mucha buena iluminación y más que nada si va a ser del sol que sea indirecta de una pared que rebote o filtrada el tema es que no generemos un extra de temperatura tiene que ser luz fría en este caso por ejemplo las tengo abajo de los led pero si no en un lugar iluminado pero no caliente la vamos a poner acá abajo porque va a terminar en el piso si no esto saco esta nota si no la vuelvo a leer blanca de nuevo blanca ¿cuándo y cómo se debe sembrar la esponja vegetal para tener éxito? bueno blanca hay un par de videos de siembra de esponja miratelos porque está explicado toda la biología botánica la época de siembra es ya ahora las podés poner directamente en primavera y mirate el video porque ahí está todo explicado vas a empezar a ver que en un momento aparecen hormigas vas a empezar a ver que la flor masculina se cae los pétalos la femenina tarda más tiempo todo está explicado en el video poné cultivo de lufa en miradas biológicas y te va a aparecer vas a tener un montón de información ahí Sonia Sonia Martínez ¿se puede usar el fertilizante que se hace con la grama recortada? sí totalmente lo podés usar recordá que cuando cortamos pasto el pasto verde en sí fijate que dice el video que lo publiqué ayer fue y está abajo en la descripción también para que lo puedas ver con ese pasto podés hacer este fertilizante que te mostraba recién este que lo haces en un día directamente en un malte con agua y es súper nutritivo y lo podés aplicar ahí en el momento el tema de los pastos cuando los cortamos se compactan mucho queda mucha humedad y la recomendación para usarlo en sí al pasto lo que te recomendaría es que lo dejes más bien bien desparramado que le dé bastante el sol para que se seque y eso usalo después cuando estés más seco para desparramárselo a las plantas pero no hacerle pilas de pasto recién cortado porque en el centro no vamos a tener buena aireación va a entrar todo un proceso de fermentación levanta mucho la temperatura entonces mejor siempre bien desparramado para poder aplicárselo a ver acá Lily Merle puede ser que un rosal haya brotado a un metro de la planta madre ahora tiene 7 centímetros sí puede ser tranquilamente puede ser puede ser primero o que alguna semilla o alguna rama que se haya caído o alguna poda haya enraizado y sí totalmente fijate que tenga las hojitas típicas del rosal y sí tranquilamente puede ser ya vamos a ver todo el tema de rosales Zeus Martín alguna vez te dijeron que eres guapo sí flor a ver a ver a ver a ver acá Analia Barrientos que otras combinaciones podríamos realizar acá mira mientras que le des espacio a todo y buena fertilización acá en esto le podríamos meter que le pondría más a esta tal vez en los bordes le pondría rúcula porque se cosecha rápido y ya tenemos el espacio libre otra que también podría poner acá serían rabanitos porque también ya en un mes los podés cosechar y dejás el espacio libre y donde sacás esos rabanitos le volvés a poner más sustrato y esas plantas que son bien de rápido cultivo una rúcula ya te dije la chicoria también la cortás bien tiernita y ya te deja espacio recordá siempre que las plantas más grandes las vamos a poner atrás de todo y en los bordes y acá estoy corriendo para que me queden las frutillas estas frutillas van a quedar espectaculares se van a llenar de estolones también estoy segurísimo parece que se me corren Flor me está mandando preguntas preguntas acá Mabel Noel hola Martín buenísima la idea te hago una pregunta si nos vamos comiendo las hojas de las cebollas forman la cabeza espectacular Mabie espectacular esto que estás comentando vos acá la pregunta específica sería si yo pongo los recultivos de cebollas me largan las hojas y voy comiendo las hojas y voy comiendo las hojas y voy comiendo las hojas si me pregunta si se va a formar la cebolla es muy probable que no se termine formando porque a la planta la estamos agotando en este caso para la cebolla para que se forme las dejaríamos esto corre también para las lechugas por ejemplo cuando queremos dejar una lechuga en floración ¿qué es lo que pasa? vamos a ver que se empieza a alargar y empieza a sacar las hojas cada vez más pequeñitas si nosotros queremos específicamente tener semillas de lechuga una vez que dio el tallo floral no se le comen más las hojas se las deja porque esas hojitas pequeñitas que van quedando arriba son las hojas que van a alimentar a todas las flores y las semillas que van a quedar por arriba esto tiene que ver con todas las plantas que estemos hablando en la huerta a excepciones por ejemplo de un tomate porque el tomate se vuelve una bestia y tiene siempre exceso como de energía para formar las frutas pero por ejemplo en casos como las lechugas las rúculas los repollos si queremos dejarlo que vengan en semilla que dentro de muy poquito al que le gustan los repollitos de Bruselas les traigo un video para sacar semillas espectacular a todo eso hay que dejarle las hojitas que por ejemplo en el caso del trigo se la llama hoja bandera que es la última hoja que termina de llenar los granitos de trigo son todas hojas que son las últimas que dan la última energía sería el último suspiro el último aliento para que se formen todas las semillitas por arriba si nosotros a una lechuga que entró en floración le sacamos todas las hojitas para comerla la planta no tiene donde sacar energía y se muere las flores se mueren y no tenemos semillas muy buena la pregunta Mavi bueno acá Jonathan por el tema de las arañuelas rojas lo vamos a ver al video lo voy a hacer porque el tema de las arañuelas rojas estoy esperando como les comentaba tengo un tomate que por suerte me quedó con arañuelas del año pasado estoy tratando que vaya a otra planta porque quiero explicarle bien bajo el microscopio porque el mayor problema de la arañuela es que va a crecer sobre la hoja del tomate principalmente genera toda esa como tela de araña por arriba y la señorita arañita roja camina por abajo si yo le pongo cualquier cosa por arriba cualquier polvo queda arriba y siguen moviéndose eso lo vamos a ver en el microscopio cuando haga el video entonces hay que ir con algo que penetre bien toda esa tela de araña y que a su vez las esté afectando y a su vez a la arañuela la vamos a controlar en contra de lo que casi el 99% dice no aplicarlo al mediodía nosotros vamos a hacer aplicaciones al mediodía porque tenemos la suerte que la arañuela roja como no le gusta el sol se va para abajo y ahí quedan los núcleos los enjambrecitos de arañuela y son más fáciles de controlarlo esto mismo con el riego que se lo hacemos al mediodía y vamos a ir con un montón de mitos para que los apliquen y van a ver los buenos resultados que trae pero el tema de la arañuela roja lo voy a hacer cuando alguien logre esta buena cantidad porque necesito que haya y que se vea bien para cuando la saque al sol y que vean cómo se esconden a ver acá Silvina Alejandra ¿recomendás el riego de los plantines con melaza obtenido mediante una fermentación anaeróbica? si la verdad que funcionan bien si están bien hechos Silvina ahí la melaza que es más o menos como lo que te mostraba recién esto cumple el papel muy parecido este es el fertilizante de pasto la melaza y todos los azúcares que nosotros pongamos en un sustrato en sí a la planta les va a estar afectando indirectamente positivamente ¿por qué pasa? la melaza como es azúcar eso alimenta los microorganismos principalmente hongos que van a degradar todos los pedacitos de materia orgánica palitos hojas que estén en el suelo entonces es una forma de activar cuando uno habla de poner o azúcar el azúcar también funciona la melaza es muy usada lo que hacemos nosotros es aumentar exponencialmente el crecimiento de todos los microorganismos ponele que teníamos por así decirlo tres hongos al ponerle melaza como es algo que se digiere rápido por el hongo entonces en vez de tener tres hongos ahora tenemos nueve pasa el tiempo y eso es en horas pasa de nueve pasamos a ochenta y uno de ochenta y uno pasamos a trescientos a cuatrocientos a mil y eso hace que aumente mucho el crecimiento y al tener mucho mayor microorganismo degrada más rápido toda la materia orgánica por eso es bueno a veces esto aplicárselo en las composteras para aumentar el número de microorganismos y acelerar toda esa descomposición eso mucho se usa lo vamos a ver ahora con el cultivo de hongos comestibles van a ver que usamos en casa estuvimos usando no usamos directamente usamos el grano de maíz sacamos los nutrientes del maíz que los tiene en forma de almidón pero se los puede usar o sea en cultivo in vitro cuando se los hace en placa se le pone el azúcar la sacarosa directamente al lagar para que crezcan los hongos Ana Nan buenas tardes la idea es genial ya que mi patio es chico y esta idea me reduce el trabajo gracias bueno desde Uruguay espectacular Ana esa fue la idea acá trata de ver cómo los vas a apilar más que nada saben lo que me gusta del cajón es poder usar todos los laterales estos laterales que a veces por ahí tal vez siempre ponemos arriba las plantas y lo voy a voy a hacer el esfuerzo de vuelta porque no saben lo que pesa el cajón después de regado pero esto esto lateral hace la diferencia totalmente para todo el cultivo porque son espacios que no se iban a aprovechar normalmente y de esto es un extra por ejemplo en este cajón le podemos poner cuatro frutillas más o dos en cada punta tenemos cuatro frutillas en total y las tenemos al costado se van a hacer buenas matas y aprovechas un montón el espacio así que aprovechan los laterales de los cajones porque es un lugar que no se usaba normalmente a ver acá Micaela Vilca el gato de mi vecina escarba mis cajones ¿qué puedo hacer? internet dice a los gatos no le gusta alguna de ellas son tomillo citronela lavanda eucalipto geranio y albahaca no mira con el tema de los gatos bueno en casa nosotros no tenemos gatos pero si es un tema bastante recurrente tendría que averiguarte bien con un veterinario que dejame ver si lo contacto un veterinario español un youtuber también que soy amigo de él para ver qué se le puede poner a un gato pero el problema lo que sí estoy seguro que no le gusta al gato es el agua en la tierra porque me ha pasado veces que en la casa de mi suegra después de regado no les gusta o sea no sé el agua no le gusta en el barro porque para escarbar o para hacer lo que tenga que hacer así que por ahí tal vez probad regarlo en cuanto a las a las plantas no no creo que funcionen porque el gato es mucho es muy fuerte o sea tiene no creo que por poner una planta no vaya lo único que yo creo que le podríamos poner serían varias rosas pero por el tema físico de una espina pero no por planta en sí que la rechaza un gato no lo veo como si les encanta ir a escarbar sí eso totalmente y más si está hecho recién el almácido a ver acá Gustavo Santillán hola Gustavo te hago una consulta tengo un problema con el limonero que planté el año pasado lo agarró la helada y una tormenta fuerte con piedra se le cayeron las hojas y se le secaron algunas ramas bueno Gustavo el tema es el siguiente en cuanto a las ramas que se secaron a ver lo vamos a ver con una planta esto no es un limonero pero es un tomate suponete que la planta acá esto es una hoja pero suponete que sea la rama si la tenemos seca hasta acá lo que te recomiendo es que cortes la parte seca y que le dejes más o menos medio centímetro a un centímetro seco no vayas y cortes la parte que está verde dejale siempre ese extra de sequía para que no solamente al hacer el corte tenga mejor aireación todo eso sino para que la planta pueda sellar desde la parte verde hacia la parte seca y solo eso va a terminar cayendo de esa forma vas a estar evitando que la planta siga gastando energía si la cortas directamente sobre la parte verde y aparte si es una planta que está debilitada al hacerle un corte en una parte verde en una rama verde es apertura si está estresada es más fácil de que entren patógenos entonces por ese lado hace eso por otro lado que le de buena cantidad de sol y en cuanto al riego solamente cuando sientas que está seco no lo pases de agua porque queremos que tenga un buen sistema radicular y exceso de agua en una planta que está debilitada puede hacer que no tengamos buena aireación y las raíces se van a terminar asfixiando y lo peor de todo es que sin raíces una planta se nos puede terminar muriendo así que reducir el riego hasta que esté bien seco podale las partecitas secas dejando más o menos medio a un centímetro de la parte seca y va a salir adelante no te preocupes mucho sol en esta época mucho mucho sol le va a venir espectacular y se van a recuperar no te preocupes y a su vez a medida que vaya creciendo se va a ir adaptando también al frío chiquita gatuna acá apareció por todas las plantas gatas peludas que puedo hacer mira lo principal acá es que debes estar teniendo alguna planta que debe traer algún tipo de mariposas deben ser o asclepias o alguna parecida algún maracuyá o cosas por el estilo lo que te recomendaría es que como esto tiene un ciclo de vida largo desde que pone el huevo hasta que aparecen sacarlas directamente con algún palito o algo y es la forma más rápida que podés hacer después le podés aplicar por ejemplo algún alcohol de ajo para rociar y más que nada para cambiarle el olor a la planta para cuando la mariposa quiera ir a desobar de nuevo y poner los huevitos que diga bueno no me está gustando tanto y no ponga huevos en la planta tenés un video en el canal sobre el alcohol de ajo buscátelo está explicado cómo hacer las diluciones cuánto ajo poner y todo eso para que lo puedas hacer pone alcohol de ajo miradas biológicas en youtube y te va a aparecer te vas a venir súper bien esto más que nada y el tema de las orugas es que la planta la planta la mariposa detecta muy bien el olor de las plantas y por eso sabe que tal mariposa va a ir a tal planta tal otra va a ir a otro tipo de planta porque siente los olores si nosotros jugamos con cambiarle el olor a toda la planta y el ajo es una de las mejores de las mejores opciones que tenemos porque enseguida cambia el olor la mariposa pasa por ahí y sigue de largo como siempre digo no es la solución final porque todo biopreparado se termina degradando mucho más rápido y esto hace que tengamos que volver a aplicarlo y si por ejemplo lo apliqué hoy y me llovió a la noche mañana tengo que volver a aplicarlo de vuelta porque no lo voy a tener en la planta presente caminos al andar bloc de viajes hola Martín me sorprendiste con este cajón tengo una huerta en macetas pero pensé que no se podía poner tantos cultivos juntos esto me ayuda a aprovechar espectacular ahí espectacular vas a ver este cajón como te digo así como lo ven lo van a seguir viendo hasta que cosechemos y todo como hago siempre en miradas biológicas y van a ver que se puede y en muy poco espacio tengan en cuenta que por eso es más que nada hoy me traté de centrar en contenedores en espacios chicos ya me habrán escuchado decir varias veces a mí me tocó vivir en un departamento eran dos metros por un y medio era muy pequeñito y cuando uno no tiene espacio se siente entonces esta es una opción muy buena usen los laterales y el fertilizante líquido el compost y una de compost lombricompuesto o tierra negra en una parte de agua y con eso rieguen ahí están poniendo mucha fertilización totalmente natural microorganismos también van a estar poniendo y esto se va a mantener súper bien porque esas raíces van a tener constantemente nutrientes cuando hay poco espacio hay que darle toda esa nutrición por medio del agua y vamos a ver acá Beatriz Silvia ¿cómo andás Beatriz? lo sigo hace rato me encanta tu pasión por las plantas y sigo tus consejos aprendo un montón besos a Pri, Flor y a ti muchísimas gracias Beatriz te mandamos un saludo un saludo súper grande y me encanta que te sirvan los consejos yo me acuerdo hay a veces que contesto bueno mensajes hay un montón que me quedan por contestar a veces no me da tiempo porque les digo la verdad estoy con todo en estos videos los vivos me lleva mucho tiempo armarlos pero los videos que hago aparte y los que se vienen ahora son videos que el de los hongos hace casi un mes que lo estoy haciendo porque quiero que funcionen quiero que ustedes vayan a la verdulería como van a ir a comprar una gírgola nomás y con esa gírgola van a tener hongos pero hasta para un año y lo hacen pero es re sencillo la idea de ese video que estoy haciendo de los hongos es que no necesitas ni una olla a presión no necesitas autoclave no necesitas cámara de flujo laminar no necesitas un laboratorio solamente lo que necesitas es una olla y lo hice con una olla de tapa común sin nada presión y todo eso una olla en donde puedas colar el material que vamos a usar y ahí cultivas totalmente los hongos y lo hacemos en botellas de estas de agua en estas botellas de agua vamos a cultivar los hongos para que veas que se puede y es todo súper sencillo y esa es la idea del canal poner el lado la gotita de la parte científica pero que lo podamos hacer con lo que tengamos en casa nada de cosas raras porque para eso me voy al laboratorio y no tiene sentido no es la gracia a ver y Marta Díaz por favor ¿cómo curo la poda de rosas? porque la tijera de podar está bien afilada y quedó mal podada bueno me supongo ahí el tema debe ser porque si la tijera está bien a ver si entendí bien la poda de rosas porque la tijera de podar está bien afilada y quedó mal podada fijate que el corte tiene que quedar siempre el corte en diagonal para que quede bien por el tema lluvia para que no quede ahí arriba el agua y lo que podés hacer si querés es ponerle un alcohol al 80% por ejemplo directamente el alcohol al 80% lo roceas ahí para hacer una cicatrización más rápida o sea para sellar todas las células y que enseguida empieza a cicatrizar por adentro le podrías poner si querés hacer el alcohol de ajo pero no con un alcohol al 80% vas a andar bien ahí siempre las tijeras y más que nada cuando estamos hablando de rosas que son pequeñitas o muy débiles los tallitos esterilicen siempre la tijera con alcohol puro como lo compran en el mercado espectacular acá Marie Velasquez el cajón se apoya directamente en el piso o se necesita elevar mira a la altura en la que puse y lo vamos a ver de nuevo a la altura en la que están las acá las frutillas les queda más o menos vamos a poner así a la altura que están estas frutillas fíjate que para llegar al piso al suelo digo a la madera les deben faltar más o menos unos 10 centímetros va a andar más que bien no va a haber problema si vos querés después a esto ponerlo sobre ladrillo para elevarlo lo podés hacer tranquilamente pero como a las frutillas las estuvimos poniendo en el corte de más arriba le dejan mucho espacio para abajo así que no vas a tener problema voy sacando las preguntas así no se me repiten a ver acá Rosa Lara hola soy Rosa González de los olivos me gusta el contenido espectacular Rosa me encantó me encantó me encantó vamos a ver ahora para la semana que viene sí creo que ya lo voy a tener listo porque estoy haciendo cultivo de lechugas en contenedores en dos tipos de contenedores para que lo puedan hacer súper fácil la lechuga se nos fue allá a las nubes les va a gustar Gaby se puede poner arpillera totalmente la arpillera viene espectacular porque es bien resistente la fibra y te va a aguantar una temporada súper fácil y dos temporadas también te va a aguantar muy bueno también porque ahí ten en cuenta con la arpillera estoy pensando porque el año pasado fue así pusimos arándanos directamente en macetas de plástico y arándanos en las geotextiles el tema de la geotextil que en este caso va como la arpillera porque encima la arpillera tiene una apertura mucho más grande es el tema de la evaporación del agua en el verano si vas a poder controlar y estar regando más seguido viene espectacular aparte una de las cosas positivas que me olvidé de decirte es que la arpillera en este caso como va a retener agua al evaporarse esa agua baja la temperatura también de todo el cajón eso está bueno no lo había pensado pero toda evaporación de agua que tengamos en los cajones viene muy bien para bajar la temperatura en todos los contenedores más que nada acá a ver Andrés López hola hola Andrés estoy haciendo esquejes de limonero y veo que me están saliendo una flor pero no le salió ninguna hoja nueva ¿qué hago? totalmente sacasela a la flor me pregunta ¿qué hago si le saca la flor a los esquejes de los limoneros que está haciendo? esa flor está saliendo porque la planta ya tenía desarrollado los pinpollitos muy chiquititos está aprovechando toda la energía que tiene en el tallo y la va a agotar en el pinpollo ese mañana o si vas ahora mejor sacasela porque te va a agotar toda la energía en esa flor esto es lo mismo que les explicaba la semana pasada no la anterior creo que fue en las frutillas cuando están muy pequeñitas y largan flores que les mostré los casos fue en el video de los consejos de la huerta así en ese en un vivo mírenlo que está bueno ahí porque justo tenía los tres ejemplos de una frutilla que le dejé las flores casi sin hojas arriba una intermedia que tenía varias hojas y varias flores y una que tenía muchas hojas y un par de frutillas en la primera como le faltaban hojas se fue todo en esa frutilla y la planta se debilitó totalmente en esto no tengan miedo y me encantó la consulta corten esas florcitas hasta que ande bien este ya lo leí el de rosa acá Yuya ¿cómo andas Yuya? una pregunta Martín tengo unas macetas de botellas plásticas todos los bordes se ponen de color verde y marrón ¿qué será? eso lo que estás comentando es por lo general suele ser cianobacterias son esas no te preocupes que mientras que las plantas anden bien lo que hacen es que como tienen mucha humedad y tienen buena luz se dedican a degradar más que nada por la humedad te generan mucho nutriente eso al lado mientras que no tengas ese es más o menos un principio de la biopecera que hice hace un tiempo atrás que es el agua que bueno por ahí atrás debo tener alguna unas botellas con agua que las uso para regar mientras que no tengas un exceso pero demasiado de humedad y las tengas ahí las verdes son las mejores va a andar súper bien porque te ayuda a la nutrición pero son cianobacterias si lo querés buscar muchas cianobacterias se usan también para enraizar que por eso hay las biopeceras busquen biopeceras va a estar espectacular le va a gustar a los que no hicieron a ver acá Lilia Ortega hola Martín siendo abonos orgánicos y naturales a pesar de hacerlo con cuidado existe la posibilidad de excedernos en la cantidad y que produzcan algún daño a las plantas de la huerta espectacular Lilia espectacular cuando estamos y vamos a separarlo estos abonos orgánicos si pasan a tener una toxicidad a nivel de minerales cuando por ejemplo nosotros vamos a este que les recomiendo siempre que usen una parte de compost lombricompuesto o tierra negra en una parte de agua no va a haber problema ahí alguno porque no tenemos excesos naturales excesos minerales mejor dicho en esa tierra que estamos usando o en ese lombricompuesto eso sería el equivalente como poner más nutrientes o trasplantar la planta ahí nos vamos a tener problema cuando hacemos todos estos sólidos lombricompuestos y todo esto lo hacemos líquido en cuanto por ejemplo al pasto cortado y miratelo al video Lilia ahí es el último que puse el fertilizante de pasto cortado está también abajo en la descripción de este mismo vivo cuando termines para que lo puedas ver ahí vas a ver y tiene que ver justamente con esto que estás hablando mostrar la diferencia entre un pasto cuando no está bien cortado y uno bien cortado con un aparatito para que veas la concentración que tiene dependiendo de la coloración y ahí lo diluís para cerrarte esta duda así que es muy interesante en el caso por ejemplo cuando uno tritura mucho pasto estamos liberando muchos nutrientes minerales y azúcares y si ponele a eso le damos con una licuadora o ya nos vamos para el otro extremo si hacemos los fertilizantes orgánicos que le metemos no sé lenteja molida harina de soja melaza le ponemos mucha melaza en ese caso como está proviniendo todo desde una semilla de la melaza o miel o azúcar o no sé cualquier cosa que podamos romper pero más que nada que sean este tipo de productos ahí podemos tener un exceso de sales un exceso de azúcares y es en esos casos en donde sí conviene diluirlos porque puede terminar siendo perjudicial por ejemplo azúcar no más o melaza si le ponemos una taza de melaza a todo este sustrato eso me va a elevar mucho la osmosis la presión osmótica y puede llegar a deshidratar mucho las células de las raíces hay que hacer diluciones o usar muy poquitito pero mirate el video que te digo del fertilizante del pasto que ahí vas a entender bien esto de los excesos en resumen cuando hacemos cosas muy naturales papa hervida estos líquidos que les mostraba recién ahí no vamos a tener problema el problema está cuando empezamos a agregar azúcares empezamos a agregar o algún complejo vitamínico que algunos dicen cortado a la mitad y usalo o melazas ahí sí porque elevamos mucho la cantidad de sales azúcares y hay que estar haciendo las diluciones siempre y esto tiene que ver que lo comento mucho en el canal de ornamentales más que nada en las orquídeas y si estamos hablando de fertilizantes por ejemplo químicos siempre la mitad se usa para bajar las concentraciones eso más que nada a nivel orquídeas y todo eso pero siempre frente a la duda a eso es a lo que voy es pónganlo a la mitad una parte de lo que prepararon una parte de agua de última están poniendo menos fertilizante pero el problema es el exceso voy para acá Gabriel Gabriel BR de NEA qué grande Martín no tiene desperdicios tus clases gracias por todo este conocimiento compartido bueno Gabriel te quiero ver dentro de unos días cultivando hongos me encanta me encanta acá Marcela Marcela Glass hola Martín Floripri ahí también estuvo ayudando a Arón a traerle la tierra que si no había sido por él no me la traía cómo puedo hacer para sembrar varios girasoles en poco espacio y que no se me hibriden quiero conseguir semillas de los mismos y quiero sembrar espectacular Marcela estamos haciendo eso acá en casa ahora voy a hacer todo el proceso completo pero poco espacio imposible que no se te hibridicen anda consiguiéndote ahí lo que te recomendaría bolsas de cartón de papel grandes para que en el momento en el que empiecen a abrir las flores que ya lo vamos a ver acá y que empiecen a dar el polen vamos a ver bien cuando detectar que tenemos los estigmas receptivos y el polen enseguida embolsás todo con las bolsas de papel apenas microperforadas con un alfiler eso deja el espacio de aire y así es como se usa a nivel campo me tocó estar en un campo experimental en aquel entonces creo que era Morgan sí que pasó a ser Michael Sheen después bueno no me acuerdo los nombres ya porque esto hace estoy hablando del año 96 embolsábamos todos los girasoles en el campo para evitar la cruza y mantener una autopolinización y mantener toda esa semilla pura pero me encantó es más te cuento Marcela tengo un par de semillas de uno que me dijeron que llega hasta los 4 metros de altura vamos a ver uno está a nivel competencia allá en Estados Unidos viste que compiten por cualquier cosa bueno que me encanta son de 4 metros de altura estos girasoles así que vamos a ver hasta donde llegamos yo me conformo con 2 metros Mariela Sousa hola Martín muy lindo tu canal bueno me encanta Mariela sabes mucho y enseñas muy bien hoy me apareció un video y ya me suscribí espectacular desde Merlo no desde Melo Cerro Lago Uruguay bueno mucha gente de Uruguay un saludo muy grande a todo Uruguay allá espectacular estamos acá nomás al ladito lo voy a sacar la pregunta porque fue la que volví a leer Isaura Maldonado quiero tener una planta de uva y he tratado pero no me germinan bueno así recomendación súper rápida dejá los almásticos cerrados en bolsas adentro de la heladera hasta que veas que empiezan a nacer estoy haciendo el video de eso todavía pero cuando lo tenga lo voy a subir Isaura andan súper bien germinan muy bien Lili acá Lili Merle sirven las hojas del Alcanfor para compost todas las hojas sirven para compost inclusive y van a ver que muchas veces en estas mismas frutillas que ya estoy armando también o un par de videos para hacer todo el cultivo en contenedores para los que tienen tierra va a ir un truquito con botellas está espectacular hasta las de eucalipto le pongo y funcionan súper bien siempre ante la duda de hojas que sean muy potentes el caso de Alcanfor que en realidad más potente es la del eucalipto las dejan al sol el sol se encarga de sacar excesos de aceites esenciales y la hoja te queda prácticamente en el caso del eucalipto que tarda un poquito más en descomponerse al final de todo el hongo entra y degrada todo totalmente así que frente a la duda como en el caso de los fertilizantes es diluir en el caso de las hojas que estén en duda las dejan al sol que estén bien secas eso a la compostera y no van a tener ningún problema Jonathan Juan Carlos ¿cómo andás ahí? ¿los cales cuánto tardan en dar flores? mira dependiendo de las variedades por lo general acá las que tuvimos hasta que nos lleguen las flores casi un año tardó porque se nos están yendo muy grandes puede ser menos tiempo pero andar revisando a partir de ahora viste que el cale por lo general empieza a subir de altura queda el tallo muy grueso dependiendo las variedades que hay pero por lo general el rizado verde y llega un momento en donde vas a ver que las hojas centrales quedan más pequeñitas cuando empiezas a ver eso es cuando muy pronto va a pegar el tirón y sale todas las florcitas si querés guardar específicamente de uno en especial cuando empiecen a florecer hay que aislarlas también con bolsas de papel esto si te gustan todas las crucíferas y los repolletos de Bruselas estoy haciendo algo justamente con eso hola marina carrasco en interiores usas luces led las comunes mira estas que tengo acá atrás son todas todo lo que está acá atrás que ves orquídeas helechos calas de colores y todo esto está siempre acá atrás no lo saco nunca está todo cultivado bajo las luces led marina después que termine el vivo hacemos un comentario en este mismo vivo con esta misma pregunta y te pongo bien los led que estoy usando son con las las fuentes haces toda la conexión con los micro cables estos los estoy dejando acá estos son acá lo estoy diciendo son los macro led bien potentes que los puedo regular ahora les bajé la intensidad a los que están acá atrás pero todo esto acá está todo cultivado con led lo que pasa que acá en realidad te cuento en casa tengo hago cultivo in vitro y desde hace desde la época de los dinosaurios que usábamos los tubos comunes fluorescentes esos fue todo evolucionando mucho más y hoy en día con una tira de led mantenés un montón de cultivo in vitro y anda espectacular vienen súper potentes por ahí tal vez es un poquito más costoso inicialmente pero duran pero impresionante lo que duran tenemos led acá de más de 5 años y por ahí tal vez alguno muy pequeñito dejó de andar pero sigue andando toda la tira camino al andar las luces de cultivo reemplazan la luz del sol totalmente totalmente vamos a ver que por lo general dependiendo si nosotros queremos que una planta nos dé hojas o nos dé flores se hacen cambios o intensidades con luces azules o luces rojas son los dos patrones del espectro de la luz donde las plantas absorben pero acá atrás como ven todas estas orquídeas que crecen acá atrás que florecen acá atrás y que dan raíces y hojas acá atrás los helechos lo mismo no dan flores los helechos pero dan hojas es todo luz fría siempre uno podría combinar pero ya al entrar específicamente a la coloración de las luces para todo el cultivo para no darse tanta vuelta y tanto siempre recomiendo la luz fría con buena potencia porque la luz fría nos mantiene todo el rango completo de luz y las tenemos todavía mucho más práctico para todo sino acá tengo por ejemplo una recife acá en casa una pecera de mil litros que son todas algas a mi me gustan cultivar algas plantas adentro de la pecera ¿no? y en una época si ponía luz azul combinaba todo para que crezcan mejor ahora directamente con los led de alta potencia los blancos fríos es lo mismo que el sol una locura como crece a ver a ver hola los cítricos en el compost ¿sí o no? sí Pepe totalmente acá Pepe me pregunta si los cítricos van al compo a la compostera totalmente con eso haces una locura a todos los hongos se vuelven locos y te hacen un compost espectacular me quedo pendiente hacer un video y lo voy a hacer por vos Pepe lo voy a hacer por vos porque también te veo en el otro canal en Miradas Biológicas Ornamentales también te veo por allá así que en honor a vos voy a hacer el compost exclusivo de cítricos para que vean los resultados que se tienen vamos a hacer un par de análisis ahí todo y lo voy a hacer exclusivamente naranja y limón va a ser y mandarina Osvaldo Simón ¿qué temperatura debe tener la tierra al momento de la siembra? Mira acá estoy teniendo a este de momento 21 grados a nivel tierra el rango y ahora que estamos entrando primavera o sea lo peor de la temperatura en cuanto a la tierra y eso tiene que ver mucho también con el riego en pleno verano es que las raíces son las que más se ven afectadas cuando tenemos temperaturas ponele alrededor de los 30 grados 28 27 grados que es muy elevado eso hace que la raíz no pueda absorber buenos nutrientes con agua y se viene todo para atrás en el caso de los almácigos te recomendaría que andes desde un rango desde los 15 grados hasta los 25 acá tenemos ahora 21 8 tenemos ahora acá no vas a tener ningún problema un poquito más no vas a tener problema con cada riego que vos haces una vez que sembraste la temperatura baja totalmente no solamente porque el agua está más fría sino que por un proceso termodinámico el agua cuando se evapora saca energía saca calor del sustrato y lo enfría esto es uno de los Osvaldo este es uno de los problemas que el año pasado con PRI estuvimos en el verano que fue no el ante año pasado fue un video que hicimos este año estaba consultando la flor si volver a hacerlo o no el riego al mediodía es algo que siempre es como un mito en donde siempre se dice que el agua quema las hojas o que trae hongos o un montón de cosas que no son así porque si el agua quemara no hace efecto lupa o sea no se va a quemar nunca una hoja por regar al mediodía pero vamos a ver todos bien los puntos científicos qué pasa cuando regamos al mediodía tema hongos no vamos a tener problema porque el agua se evapora enseguida o sea que la espora que llegó a germinar en ese momento si yo regué a pleno y lo hago lo reconozco que lo hago y lo digo yo riego al mediodía en pleno verano a las 12 1 de la tarde estoy regando y mojando las hojas de las plantas principalmente la de las acelgas y las lechugas que son las que más se debilitan el tomate como tiene raíz más profunda voy directamente a regar abajo pero el tema del agua ayuda a bajar la temperatura a nivel hoja a nivel tierra y hojas y a nivel de las raíces así que por ese lado el agua es muy buena para uy me llegó el agua hasta el mouse así que esperen que tengo que secar el mouse porque acá ahora sí acá Zeus una pregunta en ese tragaluz hace un calor medio como en invierno si me supongo Zeus sos el de la que me consultaste por el almacigo de las frutillas el tema es que vos cuando toques esto no lo sientas caliente para que más que nada no se terminen hirviendo las plantas porque si acá les llega la radiación del sol esto hace efecto invernadero acá adentro calienta y se terminan directamente se terminan no cocinando pero les hace mal acá lo puedas tapar al principio más que nada por si te olvidas algún día de regarlo como la semillita queda muy arriba al estar tapado va a mantenerse una humedad extra germinan súper rápido y la mejor época es ahora en primavera van a andar súper bien que le dé el sol una vez que germinaron porque larga los cotiliones enseguida y súper rápido crecen el almacigo si lo haces tapado que no vaya al sol eso que vaya a una media sombra o abajo de otra planta Gaby ¿se pueden poner también zanahorias y remolachas? si yo pondría mira remolachas yo acá en casa si bien me gusta la raíz la uso mucho por las hojas me encanta la hoja de la remolacha y las zanahorias también las podrías poner porque tenemos casi unos 30 centímetros más que nada si las cosechas antes o si te buscas esas zanahorias que son más pequeñitas o las redonditas estarían espectaculares acá pero si andarían súper bien y está buena la idea al igual que como comentaba con los rabanitos porque es una apertura que la vas a sacar y ya te queda espacio de nuevo para reponerlo con otra planta Delia Rodríguez hermoso tiene una selva así quiero tener mira Delia algún día como esto más que nada tengo todo ornamental acá atrás lo voy a voy a tratar de hacer un video explicando todo lo que tengo acá y cómo funciona todo esto para el canal nuevo para ornamentales así como lo ven acá uno de los grandes problemas que tenemos siempre y más que nada cuando se cultivan orquídeas como es un sustrato con mucha mucho pedacitos de madera crecen mucho las mosquitas del sustrato a esto lo controlo todo con groseras con las plantas carnívoras la que tiene el pegote es una locura como controla pero eso es un tema que puedo hacer un video corto acá para ponerlo en este canal no quiero meter ornamentales acá e irme con las orquídeas acá porque esto lo quiero dejar más para plantas huerta y cosechar todo esto pero son algunos consejitos buenos que por ahí tal vez lo puedo poner acá porque si no tengo ese control acá esto estaría todo lleno de moscas y eso lo controlo con esta planta en principio en sí es cara comprar una grosera pero una vez se reproducen súper fácil a partir de las hojas sacas un montón de plantas wow ya le floreció la planta de albaca me encantó dejate algunas si querés que siga manteniendo más hojas podés cortar esas flores y usarlas en la ensalada por ejemplo las flores quedan espectaculares y si no dejate algunas para sembrar y volvés a sembrar allá porque estamos en una época ideal para sembrar albaca este año conseguí una albaca más grande que tiene la hoja más grande vamos a ver si están así acá Julieta muy buena la mini huerta ¿cómo recomendás el cultivo de zanahoria? mira Julieta el cultivo principalmente si lo vas a hacer en cajones o si lo haces directamente en la tierra o en un cajón más grande bien removido bien suelto el sustrato por lo general se suele hacer la siembra a chorrillo o sea que haces un surquito tirás todas las semillas y después el 99% de la gente las ralea las saca y las mata nosotros acá en Miradas Biológicas estamos en ese en ese 1% y las que sacás con un tenedor sacalas con cuidado y las podés trasplantar y son plantas que te van a dar unas zanahorias espectaculares hay un par de videos fíjate acá en Miradas Biológicas en donde apoyé el no el no el el raleo a las zanahorias pone cultivo de zanahorias miradas biológicas y vas a tener un par de videos funcionan súper bien lo mismo que para el rabanito trasplanten los rabanitos dan mucho mejor rabanito y lo que sí Julieta al sol tiene que tener buen sol Silvia Castellano hola Silvia ¿se puede hacer prevención de plagas con aceite de neem? sí lo podés hacer más que nada lo que te diría el neem usalo más que nada a nivel de las por ejemplo los tomates ahora que viene espectacular más que nada todo un rociado a nivel de la base para evitar que suban plagas a nivel de las plantas a nivel de la hoja no te recomendaría que lo uses porque dejala que crezcan lo más natural posible si bien el neem es natural pero que no tengan exceso de cosas si por ahí tal vez llegas a ver que muy puntualmente en una hoja empezás a ver mosca blanca le podés aplicar un neem con aceite con jabón potásico para bajar la tensión superficial y controlarla pero mientras que las plantas las tengamos bien no le pongamos nada encima que sea agua nutrientes y que todo crezca súper súper bien Zeus me causas felicidad Martín porque cuando comento en un video no responden y vos respondiste no mira acá la idea Zeus es trato de responder me tomo casi una hora después de los vivos y la idea mientras que tenga tiempo yo voy a estar acá y voy a tratar de responder todo lo posible ¿no? son un montón un montón un montón encontré a ver acá Pebe Corta Burgo encontré este canal solo ayer me he visto ya un sinnúmero de videos estoy emocionado de la cantidad de información recibida aquí soy de Chile y tengo mi huerto casero en las cercanías de Chillán bueno espectacular me encanta bienvenido a este canal acá miradas biológicas y vamos a hacer de todo de todo pronto se vienen se vienen los hongos eso también vamos a hacer champiñones es un poquito va a costar un poquito más pero lo vamos a hacer Rosa Lara hola Martín soy nueva me llamo Rosa González ¿cómo puedo sembrar las flores? espectacular Rosa y bienvenida al canal y en cuanto a esa respuesta en un par de días voy a estar subiendo el cultivo de la aquilegia las que compras directamente las hacemos ir en flor sacar semillas y en resumen lo que te digo es vamos a hacerlo con este fijate si querés para entenderlo como es busca siembra de frutillas acá en el canal miradas biológicas en un envase porque por lo general las semillas son muy pequeñitas un sustrato regas aproximadamente un centímetro sin perforar abajo sembras bien superficial apenas tapas rocias de nuevo por arriba y lo tapas a un lugar iluminado cuando empiezan a germinar las destapas esto es todo frutilla como les mostraba recién ahí está cuando están las tillas lo empiezas a destapar y después es trasplante uno por uno que por ahí atrás a ver si me veo yo por acá les voy a mostrar esto que está acá ahí eso que está ahí es manzanilla pronto se viene la manzanilla a la huerta super delicada la manzanilla hasta que arranque y el problema de la manzanilla es el dumping off que nos puede matar todo el cultivo pero bueno anda espectacular acá estoy leyendo una que Rosalía me pone hola buenas tardes ¿cómo se usa el exibiado de humus de lombriz? en este caso lo que te recomiendo hacer con esto es agarras una parte de ese exibiado una parte o dos partes te recomendaría de agua porque se está muy concentrado una parte del exibiado dos partes de agua y con eso regas todas las plantas a nivel bien de las raíces no solamente le va a dar buenos nutrientes sino que también le va a dar unos componentes extra para alimentar a toda la microflora y fauna que va a estar en el suelo fijate Rosalía en el último video que hice del pasto ahí vas a ver que sería algo muy similar a eso que hice para que veas cómo regarlo y todo eso y así es como vieron en ese video sí en ese video lo puse en el último en el de pasto para que vean la diferencia entre la huerta de hace unas semanas atrás y cómo quedó ahora pero ya no queda espacio de todo lo que creció esto aprovecho mucho cuando tuve que armarme un tanque bastante grande para aprovechar todo eso y después el pasto que saco de ahí va a la compostera tiene menos nutrientes pero bueno termina siendo después un compost que lo puedes usar tranquilamente me parece que lo respondí porque dice Zuleima ¿por qué los potes de los refrescos que uso para macetas las paredes se ponen verdes? eso en general si está muy húmedo son cianobacterias y si se mantiene bastante más tirando a seco pueden llegar a ser musgos como tenemos acá en casa pero son más que nada bacterias cianobacterias búsquenlo las cianobacterias verdes verdes azuladas Lorey acá me preguntás ¿dónde puedo conseguir cúrcuma? el tubérculo para sembrar quiero conseguir esa planta mira acá la conseguimos hace ¿qué será? dos años atrás en una verdulería que o sea yo veo verdulería o cuando paso por ahí tal vez que viajo y paso por algún supermercado grande me voy a las verdulerías de los mismos supermercados más que nada de las cadenas grandes porque a veces saben vender o pedacitos de fruta o pedacitos de tubérculos o cosas raras y siempre me llevo un pedacito acá lo que te recomiendo es que busques alguna verdulería sí últimamente acá no estuve viendo pero para empezar todo este cultivo que es lo mismo que el jengibre hay un video que subí hace unos meses atrás míralo que sacamos pero de unos jengibres que pusimos en el verano pasado a mitad de el verano pasado sacamos como 3 kilos de jengibre fue una locura en maceta todo fue José Navarro acá si te muestro las lechugas me matas ahora que estás diciendo esto José si te muestro las lechugas me matas estoy viendo como quiero ver de empezar a hacer un consultorio online en vivo en donde van a salir ustedes y hablando en vivo no más de 5 minutos cada uno porque si no no vamos a tener tiempo entre todos pero para consultarme los problemas así y hacerlo charlando en vivo vamos a ver la idea es ver cuándo y cómo lo vamos a implementar brotaron todas hermosas pero lo del boleto lo tengo que practicar jeje mira cuando ya empezaron a germinar las lechugas que te crecen muy juntas ya no las tengo más por acá vas con el tenedor y empezás a separar empezás a separar en la huerta fíjate en el recorrido de la huerta que hice ahí mostré el método este del doble trasplante que ayuda mucho más al crecimiento de las lechugas cuando crecen muy juntas funciona súper bien míratelo al recorrido de la huerta esta ya la saco a ver acá Jorge hola Jorge desde Perú mis fresas pueden estar en el sol directo y otros mis plantines dos semanas se doblan bueno si estás hablando de cuando Jorge si estás hablando cuando ni bien empezaron a a germinar empezá a darle un poquito de sol a estos almácigos así para que se empiecen a crecer mucho se empiecen a rusticar más que nada hasta que llegues a tener mira los plantines de esta forma que ya tenemos las tres hojitas verdaderas estos son trasplantados ya de acá y a estas ya tienen directamente el sol desde la etapa esta hasta la pequeñita acá lo que te recomiendo es abrirlos y de a poquito o el sol de la mañana o el sol de la tarde para que no sea ese sol muy invasivo del mediodía y se van adaptando las plantas se adaptan muy muy bien a todo esto y más que nada son plantas que se van a terminar adaptando el día de mañana al sol pati hola muy buen contenido muchas gracias pati que puedo hacer en la tierra de mi jardín hay cochinilla como eliminarla mira estuvo eso que estás comentando ahora lo estuve notando mucho la temporada pasada con el calor extremo que hay la cochinilla se empezó a ir abajo de la tierra y queda prácticamente la he visto en raíces de los pimientos más que nada ahí atrás en las raíces cuando quedan las plantas en el invierno que se ponen bien ahí abajo y también lo vi en las stevias mucha cochinilla bajo tierra ahí la recomendación es o más o menos removes unos 10 centímetros para que quede expuesto al sol y o puedes ir o con algo químico que en principio no te lo recomendaría y si no puedes ir ahí lo que se me viene ocurriendo así rápido ahora sería una mezcla de aceite de aceite de nimponele con jabón potásico o el alcohol de ajo que lo usés más concentrado con el el jabón potásico también para regar el suelo el del ajo me parece que te funcionaría bien también porque bien concentrado lo estuve probando acá con las hormigas cortadoras y funcionó espectacular ponete alcohol de ajo o miradas biológicas en youtube para que veas cómo hacerlo lo dejas en frasco y lo dejas macerar acá lleva casi un mes el que hice y está prácticamente amarillo no sabe la potencia que tiene eso lo bueno que tiene por ejemplo para las hormigas negras las cortadoras es que cuando detectás el caminito se lo tirás con los agujeros y después lo tapás entonces el alcohol se evapora y camina no las mata porque obviamente los nidos son re largos pero por lo menos no salen más por ese lugar funciona súper bien el alcohol de ajo el alcohol de ajo puro para los hormigueros está el video hecho para que lo puedan hacer Luis Lama hola está muy bueno el canal bueno Luis muchísimas gracias por estar ahí siempre del otro lado a todo el mundo por estar del otro lado muchas gracias porque a esto no solamente lo hago yo lo hacen ustedes también porque sin ustedes esto no existe así que muchísimas gracias a todos los que están ahí dando vuelta dando vuelta qué buen dando vuelta me gustó me gustó hoy estuve dando vuelta por la huerta sacando unas hojas de lechuga y me encantan las de las remolachas una espectacularidad Carolina Rodríguez hola Carolina qué haces qué hacer con las babosas lo más amigable qué es bueno para vos Carolina buscate y a ver si lo encuentro el nombre específico no quiero cerrar nada acá del vivo pero hay un video que hice que es creo que si ponemos caracoles miradas biológicas está lo voy a buscar acá a ver caracoles es un método súper súper pero acá lo tengo mira ahí te voy a pegar enlace se llama cómo eliminar caracoles del jardín o pones caracoles miradas biológicas lo voy a pegar directamente en el chat ahora para que lo veas es un método súper eficiente se usa cartones o maple de los huevos y lo que me trajo mejor resultado fueron los espérate que estoy tratando de pegártelo acá en el chat y no quiero cerrar nada le pongo caracoles acá el salvado de trigo funciona espectacular caracoles ahí pongo caracoles y tenés el el link que te lo acabé de pegar para vos carolina lo que haces es el salvado funciona como alimento los atrae quedan abajo de los cartones y después vos sacas el cartón y los llevas a otro lugar me acuerdo leete los comentarios también de ese video sitio cerra tomar bueno un gran saludo para vos también desde Santa Catarina Brasil un saludo a todo Brasil también muchos 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 y hermoso país hermoso país hermosas frutas de todo todo playa todo selva selva plantas orquídeas todo Brasil tiene todo 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 acá Cita Miranda hola Martín mi pregunta es ¿puedo poner la basura orgánica en el cajón para que se para que se composte ahí y sembrar arriba? mira ahí Cita en este caso particular yo estoy usando los materia seca cuando estamos hablando por ejemplo restos de zapallo restos de verdura que cocinaste cáscaras y todo eso si querés hacer ese método te conviene mejor dejarlos secar al sol y que queden secos porque como tienen mucho exceso de agua a diferencia por ejemplo de estos palitos que acabamos de poner acá esto al estar seco la humedad es como que es más controlada es algo más duro más seco y el crecimiento que vamos a tener acá principalmente cuando estamos hablando de restos de verduras son las bacterias si nosotros le damos mucha agua porque una cáscara tiene mucha agua y por lo general zanahorias zapallos tienen muchos azúcares y cuando nosotros combinamos azúcares con agua eso da azúcares más agua igual bacterias entonces si nosotros ponemos todo eso muy ahí abajo y a su vez se compacta mucho no llegamos a tener aire va a ser una fermentación anaeróbica y no queremos llegar a ese entonces entonces la idea ahí sería o lo combinás con cosas secas a todo eso y no va a haber ningún problema pero lo importante es que tiene que estar no muy húmedo lo más seco posible y que tenga buena aireación yo eso lo combinaría con palitos secos para darle todo ese espacio de aire y eso ahí andaría bien pero no directamente como está porque se compacta mucho y ahí vamos a tener problemas de mucha bacteria uy que son muchas las preguntas tengo que tener como 100 preguntas arriba no termino ni ahí agradecida a mis pequeños logros que espectacular ese nombre hola Martín soy de Buenos Aires Argentina y pregunta es ¿dónde compro el miserio para obtener círgola partido de la costa aunque mira yo acá el video que vamos a hacer ahora eso que viste recién esos hongos ese miserio no lo compré directamente compré el hongo y a partir de ese hongo te voy a enseñar cómo hacer eso para que después lo puedas cultivar y no tengas que ir a comprar miserio a ningún lugar así como te digo últimamente lo que se está viendo mucho es el cultivo la suspensión de esporas en agua eso es como confías totalmente o no confías en que va a funcionar o no pero dame unos días más y te voy a mostrar cómo vos te vas al mercado te compras una bandejita de círgolas ahí te voy a enseñar cómo hacer para que eso crezca y después lo sembras en azarrín en madera en donde vos quieras estoy esperando hasta la cosecha porque quiero hacer todo el video completo pero en te diré más o menos en 15 días ya tenés todo esos frascos grandes invadido con todo eso al precio de una bandejita de círgolas y todo eso que viste recién lo hice con un pedacito pero así de círgolas nada casi así que dame un tiempito más y lo voy a publicar todo completo para hacer el video totalmente desde cero Fabricio Faundes Batista cómo andas Fabricio me acabo de suscribirme bueno bienvenido acá al canal soy muy nuevo soy nuevo me lo recomendó Néstor Aguirre bueno muchas gracias Néstor que hace tiempo te sigue y comprobó los resultados del recultivo que enseñaste espectacular recultivos hay que recultivar y hasta vamos a recultivar hongos así que dénse cuenta la potencia del recultivo me encantó Fabricio bienvenido y bueno se viene mucho más no les quiero decirlo porque tengo uno que lo tengo acá pero no lo voy a decir hasta que no tenga resultados pero vamos a hacer un injerto en la huerta que es para explotar la cabeza y hasta ahí no dejo más nada no digo más nada aguante la biopecera acá estoy leyendo Marina Carrasco espectacular la biopecera estoy enraizando de todo espectacular me encanta biopecera los que no conocen toda la gente nueva vaya cuando termine esto y escriban biopecera en donde quieran escriban donde quieran porque la única biopecera que existe es la de miradas biológicas así que escriban biopecera así como funciona enraizante espectacular super potencial para nutrir una locura una locura Gladys Patricia acá espectacular cultivo de papas en cajones me encantó me encantó dentro de poco vamos a ver algo de papas que están por ahí atrás las papas a ver ahí atrás miren ahí ahí están las papas eso lo vamos a ver dentro de muy poquito no les muestro más papas se terminaron las papas si mirá Gisela Azcárate en los laterales del cajón se podría poner albahaca o orégano totalmente mirá ya lo estoy pensando si pones las albahacas y fíjate hay un video cultivo de albahaca pone albahacas miradas biológicas hay un balde mirá esa tenés que buscar ese video ahora te lo busco no búscalo vos pone albahacas miradas biológicas es un cultivo que dicen baldes en donde todas las albahacas las hago crecer así de forma horizontal y crecen un montón de tallos para arriba y en un baldecito chiquito así sacas un montón de albahacas las pones directamente así van a crecer para arriba o podés dejar los tallitos más largos y se ramifica todo dame un tiempito que te lo voy a poner ese video acá porque es una locura es un video que en un mismo balde una sola planta de albahaca pero la multiplicas por 10 como mínimo a toda la producción porque estimulas todo el crecimiento lateral de todas las yemas acá Martín albahaca albahaca y para los que no lo hicieron acá está este se llama albahaca en botella colgante te copio el link y ya lo ponemos acá en una botella de las de 6 litros de agua más que nada si no por lo menos entra para ver la locura que fue esto corroboro que no sea el mismo video que antes porque lo que tiene que toda planta que nosotros acostamos así también lo pueden ver con el romero que lo hice búsquenlo si acá está el video abro el chat tengo muchas ventanas acá le pongo albahaca y mírenlo a esto es una locura la cantidad de plantas que sacas lateralmente esto mismo lo pueden hacer con el romero cuando lo tenés en maceta que ya me encantó un título que le pusieron el romero helicóptero me volvió loco el nombre ese al bajar cualquier planta incluyendo este tomate en cada axila cada que tenemos de la hoja con el tallo ahí tenemos una yema latente esa yema latente no va a despertarse si tenemos la yema lateral que está arriba si yo esto lo corto estas yemas se activan pero si yo esta yema la bajo también se activan sin hacer el corte busquen también el romero que funciona súper bien porque el romero por lo general crece bien para arriba pero de esta forma en cruz lo hacemos ir para los laterales y se llena de ramas nuevas lo mismo con la albahaca buscátelo hay el link que te pegué recién porque es una locura Gisela buscalo si te gusta en poquito espacio un montón de albahaca saludos de Uruguay para Ana Carvallido muchos saludos para todo Uruguay tenemos un montón de gente de Uruguay y me encanta me preguntan acá si hago cultivo de microgreen si hago cultivos y si los recomiendo siempre y cuando teniendo en cuenta la parte aséptica la parte crecimiento de bacterias y todo esto pero si lo hago lo vamos a hacer lo vamos a hacer en un momento ahora estoy con los porotos los mung que es al que le llaman el brote de soja eso no me puede faltar en casa María del Carmen Lavallol hola Martín no paro de aprender saludo otra vez Uruguay me encanta Uruguay está súper presente Uruguay me encantó muchos saludos Fabricio ahí mirá sabés que me pone Fabricio acá ojalá pueda comer de mi huerta y no ir más a la verdulería te cuento esto es todo un proceso gradual no es que vas a decir empiezo hoy y ya no vas más a la verdulería es un proceso gradual y cuando quieras ver ya compras pero casi nada vas a comprar por ahí tal vez una papa porque no tenés espacio para cultivar papa pero lechugas los recultivos las cebollas todo eso funciona espectacular los tomates hay un video también de tomate en botella para el que le interesa que funciona súper bien es un tomate que me está muriendo el mouse me parece es un tomate ahí volvió ahí resucitó es un tomate que por lo general ustedes bien siempre los videos en donde al tomate colgante como lo hacen le hacen la perforación por acá abajo lo hacen colgar así y eso a mí no me gusta porque el tomate al regarlo le cae toda el agua con el barro arriba del tomate y en los suelos solemos tener lo que se llama el agrobacterium risógenes que si al tomate constantemente le está cayendo agua con barro se enraiza todo si nosotros a esto lo tenemos colgando de acá abajo vamos a tener todas las raíces colgando por abajo y eso es pérdida de energía para las plantas es por eso que les armé un video que es un tomate colgante en donde en el envase yo al tomate lo enrosco todo alrededor y ese tallo enroscado se ramifica a cada rato así entonces de un solo planta de tomate un solo tallo estamos teniendo como 5 o 6 ramas nuevas y se cargan de tomate es una locura ese video también al que le interese también vayan a verlo porque funciona super bien bueno acá me pone Luis N me pone tiene un árbol de aguacate de hace 3 años y aún no da flores si vino de semilla esto es totalmente normal Luis no te preocupes a mi me pasó con una planta de kiwi que la esperé 9 años al pie femenino pero después de los 9 años son 30 35 kilos de kiwi todos los años así que eso tiene que ver porque cuando uno hace una siembra a partir de semilla como eso es una reproducción sexual que es lo que pasa ahí genéticamente es distinta a la planta madre que le dio origen si nosotros hacemos un clon de la planta madre y sabemos que la planta madre florece al tercer año esa va a tener flor pero un hijo que proviene de esta recombinación de genes que se produce a nivel genético esto va a hacer que la planta florezca cuando esté madura fisiológicamente que te puedo decir con respecto a eso más que esperar es buena fertilización porque eso acelera el crecimiento y la mayor cantidad de sol que tenga si lo tenés en recipientes móvela a la mayor cantidad de sol porque eso es lo que necesitan estas plantas eso es lo que ayuda más que nada a la madurez fisiológica Betty de Marco hola Martín ¿cuándo vas a hacer siembra de frambuesas como hiciste con las frutillas? mira Betty te voy a responder con un video porque está el video de frambuesas el problema de la frambuesa lo estoy buscando el problema que tenemos con la frambuesa ¿cuál es? es riquísima es una fruta que no dura tanto como por ejemplo una frutilla en la verdulería entonces ¿cuál es el problema de la frambuesa? es que por lo general no las vamos a ver en estado fresco como una frutilla es un video que tiene medio millón de visualizaciones este es el de la frambuesa que te voy a pasar ahora estoy corroborando el link entonces ¿qué pasó? como no se consigue la fruta fresca ¿qué hice? fuimos a la frusca a la frusca escucha a la fruta congelada que ya lo comprobamos también que funciona súper bien con el arándano entonces ahora te voy a poner acá para vos Betty voy a ir acá al chat le pongo frambuesa desde la fruta congelada ahí tenés el video desde la siembra desde el descongelamiento de la fruta la sacada de las semillas la siembra y la germinación lo tenés todo completo el video ahí medio millón de visualizaciones estuvo ese video y el tema es lo que te comentaba como no se consigue la fruta fresca que sería más fácil para la siembra fuimos a la congelada y en realidad que fue lo que hice me compré esas bolsitas que vienen chiquititas que vienen con una mezcla de varios frutos rojos y ahí le hice todo el tratamiento el arándano anduvo perfecto la frambuesa anduvo perfecto y pronto viene la mora una locura la mora unas moras de ese tamaño es una locura una locura vamos a seguir respondiendo un par más de preguntas todavía me queda bastante voz eliminar la nota acá desde Perú espectacular Jorge me pregunta buenas noches Martín bueno buenas noches allá desde Perú súper lejos cada cuánto tiempo se cambia el sustrato cuando estamos hablando de plantas por ejemplo en el caso de los tomates que nos duran prácticamente toda una temporada es entre temporada y temporada cuando estamos hablando por ejemplo si hacemos un un cultivo como lechuga que lo podemos renovar al cultivo porque ya la lechuga se nos va en flor calcularle a los dos meses ahí le cambiaría la mitad del sustrato y le mezclo todo sustrato nuevo el tema tiene que ver con la duración del cultivo en el caso por ejemplo como te contaba de los tomates como duran una temporada entre medio para hacer ese cambio de cultivo si por ejemplo acá tuviéramos solamente los tomates le podríamos sacar unos 10 centímetros del sustrato que está arriba por un lombricompuesto se lo cambiamos para que eso con el río baje y si no la nutrición acuosa de una parte del lombricompuesto compost o tierra una parte de agua y con eso regas ahí vas a mantener el sustrato totalmente bueno como si lo hubieras cambiado siempre recordá que arriba le vamos a agregar siempre algún resto de hoja o alguna materia orgánica para que los microorganismos lo vayan descomponiendo porque un punto muy importante nosotros en una maceta no solamente cultivamos la planta cultivamos hongos bacterias protozoos un montón de microorganismos moluscos que van a estar vivos ahí adentro que si nosotros a esto solamente por ejemplo a este pimiento que tengo acá yo lo riego con agua y vamos al extremo le pongo nutrientes y riego con agua le pongo nutrientes y riego con agua ese riego y esa agua los microorganismos que teníamos acá adentro terminaron de descomponer ese poquitito que teníamos de materia orgánica acá adentro ya no tienen más materia orgánica muchos entran en forma como a inquistarse porque no tienen más alimento para poder sobrevivir y nosotros vamos con agua nutrientes agua NPK agua fertilizante lo único que hacemos nosotros es a ese suelo dejarlo como si fuera una piedra no va a aportarle nada de nutrientes entonces ahí lo que vamos a hacer nosotros es aportándole esa materia orgánica extra que puede ser así como esta materia orgánica que le ponemos acá arriba al regarlo vamos a hacer que todo se mantenga vivo y es lo que hace la diferencia entre un buen sustrato aireado y con vida y una piedra que no sirve para nada acá hay que pensarlo al sustrato como porque uno por lo general compra pone la bolsa de tierra pone la planta y decís bueno se preocupa nomás directamente solo en la planta pero adentro tenemos todo vivo y adentro a ver acá Diego Fernández quería saber si preparaste o vas a preparar videos sobre plantas de kiwi en maceta mira Diego no preparé nada las dos plantas que tengo acá ya tienen casi que se yo deben tener como 15 años pero puedo hacer algún video en maceta no lo hice nunca pero mira podría sacar algunos a codos y los voy a poner en maceta para cultivarlos muy buena la idea me encantó hay un par de videos viejo creo que es acá de la época cuando ni bien empecé miradas biológicas estoy leyendo acá Mabel Vargas hola Martín ¿cómo andás Mabel? tengo muchos brotes de papa ¿cómo hago? bueno acá no lo tengo bueno no sé dónde quedó la papa pero los cortás a los brotecitos esos y los pones en macetitas así directamente en una macetita los apoyás acá adentro apenas lo enterrás que el brote quede por afuera eso enraiza lo llevas al sol enraizan enseguida y después lo trasplantás al lugar donde lo vas a cultivar vas a ver que sacan todas las raíces por ahí abajo empiezan a sacar después las papitas en la punta pero una vez que ya veas las hojitas lo pones en el lugar definitivo que tenga mucho sol y que la tierra esté bastante libre también no que sea una tierra muy compacta porque le va a costar después a la formación de la papa bajo tierra Horacio me encantó esta Horacio a la rievera a la rievera ahí está ¿qué puedo qué puede decir del efecto de la luna? bueno es un tema muy interesante este Horacio pero te cuento acá en casa no sigo ningún calendario lunar ni hago ningún trabajo con las plantas dependiendo cómo está la luna respeto al que lo siguen o sea son formas de ver pero la luna en sí estaría afectando por ejemplo a grandes volúmenes de agua como puede ser un mar por eso tenemos las tablas de marea en el mar para saber cuando tenemos una marea alta o una marea baja pero con la poca cantidad que se manejan a nivel de la planta en sí de los sustratos no vamos a tener un efecto muy grande en ese sentido en el sentido a nivel del agua la luna puede sí ayudar a polinizadores por ejemplo como pueden ser las polillas a orientarse a dar una luz extra para la polinización de plantas nocturnas como puede ser por ejemplo una dama de noche pero más que eso yo acá no estoy usando y por eso es que no me ven a hablar mucho de la luna porque no 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 sigo nada de todo eso ningún calendario nada acá Magdalena pregunta cada cuántos los brotes de papa ponlos más o menos cada unos 30 40 centímetros y lo vas a hacer en tierra para dar un espacio extra después por abajo la planta se mueve por todos lados cuando caen los tallos también enraízan pero más o menos con esa distancia vas a andar bien qué bueno acá Gladys me dice que ya tiene plantines de melón tomates y pimiento ya me vas ganando con todo lo que tenés ahí nosotros recién pusimos las semillas la semana pasada y estamos esperando para todo esto acá Luis Coronel hola Martín soy Luis de Aguas Verdes del partido de la costa hoy te descubrí y me encantó espectacular Luis bueno mi segundo nombre es Luis así que tocasos acá Martín Luis soy por mis dos abuelos uno por el lado de mi papá y mi abuelo el que estaba en la huerta y todo era el Luis con el que prácticamente me crié con él y fue el que me trajo esta pasión desde cuando tenía los cuatro años me encanta bienvenido Luis acá una Florencia Florencia este Connie gracias Martín comenzando con recultivo genial y estamos germinando las semillas de frutilla espectacular genial cuando compartís desde el conocimiento de la biología espectacular bueno si la biología la van a tener siempre Florencia vamos a ver ahora cuando entremos a los hongos a las hírgolas ahí vamos a ver un poquito extra de biología pero sí todo tiene su lado biológico y hace la diferencia en los cultivos y bueno mucha fuerza ahí con los plantines de la frutilla que van a andar súper bien acá todas las frutillas que ves en casa todas vinieron salvo un par que compré para hacer un video de explicar cómo adaptar una frutilla cuando las compras pero el resto son todas frutillas que vinieron de semillas mirá los santos bebés acá te lo voy a poner vamos a ponerlo en primer plano estos bebés porque se merecen ahí va ah ahí ya tiene la primera mirá acá tenés todo el seguimiento esta las que están a los costados a ver donde tengo para mostrar esto que están acá abajo a ver la luz Martín ahí este que está acá abajo es un cotiledón después tenemos por los costados esta son las primeras hojas verdaderas que son las que salen redonditas después de a poquito se van dividiendo en tres hasta que tenemos la hermosa hoja de la frutilla como esa que está ahí que ya la tenemos en tres partes bien dividida y cuando ya tenemos eso significa que ya la podemos dejar directamente al sol y la planta le da con todo para adelante crece súper bien Juan Cruz saludo desde el lugar con más viveros del país municipio de Moreno bueno nosotros andamos por ahí también Juanito espectacular un saludo súper grande y ahora están en la fiesta de la en la plaza Wuhan me parece están exponiendo están llevando plantas allá me parece haciendo la la exposición que hace todos los años que hace un tiempo la hacían en el en el estacionamiento del Carrefour con un saludo gigante gigante por ahí tal vez estemos por allá Eduardo Quilla hola Martín soy de Arequipa Perú recién hace menos de un año que te sigo y me cambió la vida y a mis plantas probé el compost de hoja y me resultó espectacular además espectacular Eduardo me encanta allá tan lejos desde Perú y con ese fertilizante de hojas me encantó me encantó me encantó es una locura el compost de hoja es una locura la verdad que acá lo uso prácticamente porque tenemos muchos árboles y aprovecho todo eso me lo llevo todo para la huerta Daniela Acosta gracias Martín gracias mil Martín bueno gracias a vos Daniela Daniela Acosta perdón no es Daniel Daniela Acosta gracias a vos por estar del otro lado Daniela por compartir tus conocimientos y todo el tiempo que le dedicas al canal sos el mejor comunicador hablando de huerta biología y huerta orgánica Fabián y Daniela de Colonia Uruguay aguante Uruguay Uruguay está presente constantemente me encanta y por eso están viendo que en los últimos títulos le estoy agregando la palabra bio porque todo va a ser bio a partir de acá ustedes van a ser los bio seguidores y yo soy el bioparlante que todavía me queda un poquito más de voz estamos batiendo récord hoy llevamos dos horas y veinte pero todavía me aguanta la voz acá con el agua acá Edward Rodríguez te saludo Martín desde Colombia aplique aloe vera a mis frutillas de fresa es conveniente aplique aloe vera así en mis frutillas no sé cómo lo habrás aplicado pero si haces el tema de hacerlo líquido y regarlo va a andar súper bien no te excedas mucho porque son muchos nutrientes más que nada no a nivel mineral sino a nivel alimento para bacterias así que regulate la cantidad que estés poniendo de aloe porque es muy nutritivo así que te mando un saludo súper grande Edward y a todo Colombia también confundida por la vida saludos desde Australia acá te veo espectacular Australia un saludo allá toda Australia qué locura desde Australia me encantó me encantó te mando un súper saludo grande qué lindo ver de todas partes les comento que tenemos comentario bueno en realidad no sean comentarios de China Japón lugares que uno jamás diría que pueden llegar a ver comentarios es una locura acá Irma Lilian Rognoni el método de acostar las ramas y reproducir por las axilas lo hice con el burrito creció como un arbusto espectacular Irma felicitaciones acostemos hasta los romeros acuesten los romeros acá Katy Díaz soy de Chile y mi mamá es súper fanática de ti y si le mandas un saludo se llama Elena Carvallo bueno Elena te mando un súper saludo grande para vos para todo Chile y para Katy que se animó a escribirlo un saludo súper grande para todo Chile sí sí cómo no iba a mandar un saludo bueno a veces por ahí también los apellidos los digo así muy rápido porque tengo la pantalla casi a un metro y medio y la letra así que tengo que agrandar todo bueno gente ahora sí ya la voz estoy a ver acá Ángel Ferreira hola mis plantas no dan fresas pocas flores y duraron poco tiempo las flores bueno no sé en qué parte estás en qué época para ubicarme estás hemisferio norte hemisferio sur pero fijate buscate los últimos videos que hice el vivo más que nada que hice de cultivo de fresas lo que yo hago acá para que me dé buen resultado es la triple ahí está se me acaba de desconectar el OBS ahora se reconectó así que bueno gente me quedan un montón de preguntas pero hoy fue una locura de preguntas si se animan escríbanmelas de nuevo abajo en la descripción del video que me quedan contestar la de un par de videos atrás que no contesté todavía y después les contesto todas las de estos videos así que bueno qué más que decirle que muchas gracias por estar del otro lado hagan el cajón así como lo ven le voy a agregar un par más de plantas en los otros laterales y por ahí tal vez algún orégano o algo de los que hice de semillas que tienen también mucha información ahí en el canal oréganos de semillas anduvo espectacular les mando un saludo grande y nos estamos viendo dentro de muy poquito con el cultivo de las lechugas en tubos en botellas pero nada hidroponia aquaponia nada todo eso sino que con sustrato y andan súper bien te mando un saludo